MIGROMANTE REY DE LA PLAGA 1961 La suerte de la hierba de hielo y fuego fue cortada, pero su conciencia no fue cortada. Se deshizo del control de conversión del lich budista y quiso salir corriendo del infierno esquelético. Se desató un aire increíblemente frío, e incluso el magma del infierno estaba casi congelado. ¿Cómo pudo Lin Moyu dejar que hiciera lo que quería? El ojo del infierno provocó un fuerte shock en su alma y fue a ver a un médico. El enorme cuerpo de hierba de hielo y fuego tembló violentamente y obviamente era incómodo. La suerte se debilitó enormemente y, junto con la influencia del lirio araña rojo, la fuerza de la hierba de hielo y fuego en este momento había caído del quinto reino del Tao Zun, y como mucho era equivalente al cuarto reino del Tao Zun. Un largo río brumoso apareció frente al lich budista, y el camino del destino se abrió, evolucionando el largo río del destino. El lich budista encontró el punto más débil de la hierba de hielo y fuego en el largo río del destino y lo golpeó. Este golpe golpeó la futura hierba de hielo y fuego, pero todo el daño estalló en la hierba de hielo y fuego que estaba frente a él. La hierba de hielo y fuego gritó de inmediato y su cuerpo tembló aún más violentamente. Un puñetazo fue suficiente para herirlo gravemente. Su cuerpo, que acababa de salir del magma del infierno, volvió a caer. El aire frío originalmente loco también desapareció rápidamente en ese momento. El magma del infierno se recuperó y los espíritus de la zona infernal aprovecharon la oportunidad para comenzar a roer nuevamente. ¿Qué hiciste? Rugió, y su cuerpo estalló como un volcán, arrojando innumerables llamas, repeliendo a todos los espíritus malignos del infierno. Las fuertes llamas chocaron con el magma del infierno, provocando olas interminables. En el eterno reino budista del Lich Budista, un gran número de creyentes se sacrificaron y el poder del demonio coreano aumentó. Los cinco halos detrás de él brillaron, y el Lich Budista lanzó el segundo golpe al largo río del destino. Auge. El cuerpo de la hierba de hielo y fuego explotó silenciosamente, y las llamas en erupción se estancaron repentinamente. Con el segundo golpe, resultó más gravemente herido y se quedó sin aliento, evidentemente. Lin Moyu vio docenas de heridas enormes en su cuerpo, algunas de las cuales eran muy horribles y aterradoras, atravesándolo de adelante hacia atrás. El enorme cuerpo ya estaba plagado de agujeros, pero estas heridas se estaban curando rápidamente. La vitalidad de las criaturas vegetales es realmente fuerte. Lin Moyu pensó en su corazón. No era la primera vez que trataba con criaturas vegetales. En términos de vitalidad, las criaturas vegetales son realmente muy fuertes y difíciles de matar. Esto también lo reconocen todos los profesionales. Los miembros de la Alianza de las Cien Hierbas no son fáciles de matar. Pero hay que matarlos aunque no sean fáciles de matar. La hierba de hielo y fuego intentó deshacerse del infierno de esqueletos dos veces seguidas, pero falló cada vez. La tercera vez, hielo y fuego estallaron por todo su cuerpo al mismo tiempo. El poder del hielo y el fuego chocaron, y la poderosa fuerza casi destrozó el infierno de los esqueletos. En ese momento, el lich del reino de Buda asestó el tercer golpe. El largo río del destino provocó enormes olas, y el aliento de la hierba de hielo y fuego que acababa de surgir se extinguió nuevamente. La tercera vez también falló. Después de tres golpes, el camino del destino del lich del reino de Buda desapareció y la magia terminó. Lin Moyu chasqueó los dedos y, en un instante, las llamas llenaron el cielo y los tronos esqueléticos se extendieron por todo el mundo. Tres mil reyes esqueletos aparecieron al mismo tiempo. Eran de hasta mil metros de altura, incluso más grandes que la hierba de hielo y fuego. Llevaban armadura y las capas de fuego detrás de ellos crujían. Como Lin Moyu fue ascendido al segundo nivel de Daozun, el rey esqueleto ya había ingresado al cuarto nivel de Daozun, pero él acababa de ingresar al cuarto nivel de Daozun. Tres mil reyes esqueletos llegaron al campo al mismo tiempo, resonando entre sí y amplificándose entre sí, elevando el poder del rey esqueleto a otro nivel, que se considera poderoso incluso en el cuarto nivel de Daozun. Los reyes esqueletos levantaron espadas de hueso al mismo tiempo y cortaron. Magia Dao. Mata sangre. Esta magia, además del poder de combate del propio rey esqueleto, tiene un efecto especial. Quema la sangre del objetivo y ataca al objetivo. Cuanto más fuerte sea la sangre del objetivo, mayor será el poder de Blood Key. El Key y la sangre no necesariamente se refieren a la carne y la sangre. El verdadero núcleo del Key y la sangre es, en realidad, la historia de la vida. Sin lugar a dudas, la vitalidad de la hierba de hielo y fuego es fuerte, por lo que el poder de matar sangre también es muy considerable. La luz de la espada se encendió y la hierba de hielo y fuego gritó de inmediato. El cuerpo que ya estaba plagado de agujeros ahora tenía muchas heridas. La luz de la espada se iluminó por todo el cuerpo y cada luz de espada detonó su Key y sangre, causando un daño terrible. El aliento de la hierba de hielo y fuego disminuyó drásticamente y cayó directamente desde el cuarto reino de Daozun. El río de fuego de magma estalló repentinamente, con un impacto violento, arrojando el hielo y la hierba de fuego. La dirección en la que la hierba de hielo y fuego fue arrojada fue exactamente la dirección del pozo negro inferior. El estanque negro del inframundo giró rápidamente y la gran cabeza del dragón negro del inframundo asomó desde él. Antes de que la hierba de hielo y fuego pudiera reaccionar, el dragón negro abisal de repente abrió su boca y mordió la hierba de hielo y fuego. Con el sonido de la masticación, un tercio del cuerpo de la hierba de hielo y fuego fue mordido directamente. En este punto, la hierba de hielo y fuego no tenía poder para resistir. El rey esgeleto lo rodeó, y la espada de hueso lo cortó como si estuviera cortando carne y verduras, tratando de cortar la hierba de hielo y fuego en pedazos. La hierba de hielo y fuego no tenía poder para resistir, y el único destino que le esperaba era la muerte. Lin Moyo no bajó la guardia. Después de todo, la hierba de hielo y fuego era la encarnación del líder de la alianza Baikao, y podría tener otros medios. Ese tipo de existencia no era lo que él podía imaginar. Una voz con resentimiento sonó. Me he acordado de ti, no importa quién seas, debes morir. La voz resonó en ese espacio como una maldición. Entonces se oyó un rugido. El hielo y el fuego chocaron nuevamente, causando una violenta explosión, y los reyes esqueleto fueron arrojados uno tras otro. La hierba de hielo y fuego, que estaba casi destrozada, estalló en hielo y fuego por todo su cuerpo. Esta era su última fuerza. La colisión del poder del hielo y el fuego se hizo cada vez más intensa, y todo el infierno de los esqueletos se estaba desmoronando. El corazón de Lin Moyo se conmovió y dejó de lado el infierno esqueleto. Luego, el rey esqueleto rodeó la hierba de hielo y fuego y se retiró al mismo tiempo para evitar que se autodestruyera. En medio del rugido de hielo y fuego, una tormenta de hielo y fuego se precipitó directamente hacia el cielo, y la sombra de la hierba de hielo y fuego apareció en el aire. Un ojo apareció en la sombra, mirando a Lin Moyo con resentimiento. El corazón de Lin Moyo estaba un poco asustado, sabía que el líder de la alianza Baikao lo estaba apuntando. Pero ahora, no tenía elección. La mirada resentida duró dos segundos, y la sombra de la hierba de hielo y fuego explotó, y todo el espacio tembló. La hierba de hielo y fuego se convirtió en polvo con la explosión. Los ojos de Lin Moyo estaban fríos. Ya que somos enemigos mortales, hagámoslo. Bloqueó una posición y la persiguió rápidamente. En la última explosión de hace un momento, hubo una luz insignificante, volando hacia Yuanfei. Esta acción, de Zhao Li Zhao, fue muy secreta. Si el sentido espiritual de Lin Moyo no hubiera sido lo suficientemente agudo y hubiera estado en guardia contra la hierba de hielo y fuego, no la habría descubierto en absoluto. Pensó en el método secreto del líder, la reencarnación de las plantas espirituales. La hierba de hielo y fuego parecía haberse convertido en polvo pero, de hecho, ya estaba muerta. Quizás renazca en algún momento. El cuerpo de la hierba de hielo y fuego es un material especial de fuera del continente de origen. Mientras este material todavía esté allí, el líder de la alianza Baikao puede refinar el clon nuevamente. Para ese tipo de existencia, refinar un clon no es difícil. Lin Moyo sintió que ya que lo había ofendido hasta la muerte, continuaría ofendiéndolo hasta la muerte. Él quería este material. En cuanto al futuro, hablaremos de ello en el futuro. No tenía ninguna carta de triunfo. Si el de la alianza Baikao realmente viniera a matarlo, le haría pagar el precio. El cadáver del Daozun Hyujin, combinado con la técnica de origen, el agua ancestral, el poder de la fe y la explosión del cadáver, no fue tan fácil de matar. A Lin Moyo no le importaba si el líder usaba una planta espiritual para reencarnarse o no. Solo creía que lo que escapara al final debía ser tomado por él mismo. Incluso aunque fuese un pedazo de basura, tenía que estar en sus manos. Confiando en su sentido espiritual, Lin Moyo siguió todo el camino, cruzó el volcán de hielo y atravesó un gran bosque antiguo. Corrió cien mil kilómetros en una sola respiración y finalmente encontró el lugar donde aterrizó el otro grupo. Era la punta de un iceberg, y lo que escapó cayó allí. Cuando todavía faltaban cientos de kilómetros para que Lin Moyo pudiera sentir claramente la respiración de la otra parte. Mirando desde la distancia, vio que la parte superior del iceberg, que debería haber estado impecable, tenía la imagen de algo. Esta cosa emitía una luz tenue, y el iceberg era puro, sin impurezas, por lo que era particularmente llamativo. Lin Moyo se apresuró a acercarse, trepó por el iceberg y vio claramente la apariencia de esta cosa. Esta era una semilla del tamaño del puño de un bebé, y también era la semilla que el líder de la alianza Baikao obtuvo del espacio exterior. La semilla era simétrica a la izquierda y a la derecha y parecía un maní. Un lado era rojo, perteneciente al fuego. El otro lado era de color azul claro, perteneciente al hielo. Esta es una extraña semilla de hielo y fuego. Lin Moyo puede sentir que el poder contenido en la semilla de hielo y fuego, ya sea hielo o fuego, es extremadamente puro y poderoso. El líder usó esta extraña semilla de hielo y fuego para refinar a 577 en hierba de hielo y fuego y evolucionarlo hasta convertirlo en su propio clon. Lin Moyo no tomó la semilla de hielo y fuego inmediatamente, sino que abrió el ojo de los muertos. Una débil llama del alma apareció en su vista. La llama del alma parece débil, pero su esencia es extremadamente poderosa. Es como un pequeño trozo de hierro, aunque pequeño, pero suficientemente duro. La llama del alma vino del líder. Después de todo, la semilla de hielo y fuego alguna vez fue su clon, y es normal que quede algo de alma. Con esta pequeña alma se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, deja que la semilla de hielo y fuego vuelva a convertirse en su clon, o cuando recojas la semilla de hielo y fuego, puede atacar tu alma e incluso apoderarse de tu cuerpo. Después de todo, él es una existencia más allá del noveno reino de Daozun, y todo tipo de métodos secretos son normales. De repente, Lin Moyu miró al cielo, movió los pies y se retiró rápidamente. El espacio originalmente tranquilo de repente se retorció y se agitó, y se abrió una enorme grieta. Entonces, un insecto gigante parecido a un cien pies salió corriendo de la grieta y se dirigió directamente hacia las semillas de hielo y fuego. Lin Moyu no esperaba la aparición repentina de la madre insecto. Y la madre insecto no venía por él, su objetivo eran las semillas de hielo y fuego. La madre insecto, que ya había escapado, regresó de repente debido a las semillas de hielo y fuego. Esto hizo que Lin Moyu se preguntara si la madre insecto también estaba relacionada con la alianza Baikao. Naturalmente, no dejó que la madre obtuviera las semillas de hielo y fuego. Con un dedo, el esqueleto del infierno apareció instantáneamente. Innumerables espíritus infernales se abalanzaron sobre la madre insecto y, al mismo tiempo, el infierno esquelético se tragó las semillas de hielo y fuego en el río de magma. La madre insecto llegó un paso tarde y no logró conseguir las semillas de hielo y fuego, y gritó. De repente, miles de ojos aparecieron en su espalda, y miles de ojos cayeron sobre Lin Moyu al mismo tiempo. En los ojos vacíos, con un poder enorme, Lin Moyu solo sintió un rugido en su alma, su visión se volvió borrosa y toda la persona se retiró inconscientemente. En el mundo del alma, el árbol del mundo se sacudía violentamente. El árbol del mundo originalmente estaba extendido por todo el mundo del alma. Bajo este impacto, se abrió un enorme agujero en el mundo del alma y muchas ramas del árbol del mundo se rompieron. El ataque del alma es ilusorio, pero real. Afortunadamente, después de que este ataque rompió la defensa del mundo del alma, el poder no era fuerte y realmente no causó daño al alma, sino que solo hizo que el alma temblara. La conciencia de Lin Moyu estuvo confusa solo por un momento antes de volver a sus sentidos, con intenciones asesinas en sus ojos. No esperaba que la madre insecto que había escapado desesperadamente cuando lo vio antes, en realidad tuviera una habilidad de ataque de alma tan poderosa. Este ataque es suficiente para matar a la mayoría de los hombres fuertes del Tercer Reino de Laozun, incluso el Cuarto Reino de Laozun resultará gravemente herido. Una vez que el alma resulta gravemente herida, puede caer en coma en el mejor de los casos, o morir en el peor. El espacio a su alrededor se distorsionó y Zao Dong y la gran espada Laozun aparecieron al mismo tiempo. Cuando aparecieron, inmediatamente desplegaron sus verdaderos cuerpos. La gran espada Laozun se convirtió en una espada gigante y cortó el cielo. Zao Dong-sen se convirtió en una extraña bestia espiritual. Esta bestia espiritual tiene un cuerpo redondo y se ve linda y adorable. Tiene una larga experiencia en combate. Lin Moyo nunca había visto una bestia espiritual así, pero dado que Zao Dong-sen hizo esto, debe haber una razón. La bestia espiritual en la que se convirtió Zao Dong-sen de repente abrió la boca y gritó. El llamado era el mismo que su apariencia, sin ningún poder disuasorio. Pero en la llamada, el espacio de repente se volvió estable, y no era una estabilidad ordinaria. Lin Moyo sintió que todo el espacio parecía estar sellado con acero y que no sería tan fácil romperlo nuevamente. Ya no sería tan fácil para la madre insecto destrozar el espacio como antes. Tan pronto como Zao Dong-sen hizo su movimiento, cortó directamente la retirada de la madre insecto. La luz de la espada del Dao Zun de la espada gigante ya se estaba acercando, y los miles de ojos grandes de la madre insecto miraron al Dao Zun de la espada gigante al mismo tiempo. Miles de luces salieron disparadas de los ojos, y la espada gigante transformada por la espada gigante Dao Zun fue sacudida. Lin Moyo frunció el ceño levemente. ¿Esta madre insecto, es tan fuerte su poder de combate? Ser capaz de repeler el gran cuerpo verdadero del Dao de la espada gigante Dao Zun significa que el poder de combate de la madre insecto ha alcanzado al menos el sexto nivel del Dao Zun. Pero el sentimiento que le transmitió la madre insecto no fue tan fuerte. Lo realmente aterrador de la madre insecto debería ser su rareza, que puede manipular el poder del vacío y producir subinsectos. En lugar de su propio poder de combate, de lo contrario no debería haberse dado la vuelta y huido cuando lo vio por primera vez. Pero ahora, dejemos de lado esto. El poder de combate de la madre insecto es extremadamente fuerte, alcanzando el sexto nivel del Dao Zun. El Dao Zun de la espada gigante volvió a matar, y los miles de ojos en el cuerpo de la madre dispararon continuamente un rayo de luz, lo que dificultó que el Dao Zun de la espada gigante se acercara. Después de que Zhao Dongxen estabilizó el espacio, volvió a evolucionar su verdadero cuerpo y se convirtió en una bestia espiritual parecida a una mantis, agitando un par de espadas afiladas y matando. En el Dao Wanling, Zhao Dongxen tiene varias encarnaciones. De hecho, su poder de combate no es tan bueno como el del Dao Zun de la espada gigante, pero es más adaptable y adaptable. La madre insecto lanzó rayos de luz hacia Zhao Dongxen, pero todos fueron cortados por los pies de Zhao Dongkai. Zhao Dongxen rompió el bloqueo y mató a la madre insecto. Los mil pies de la madre insecto se hicieron más largos al mismo tiempo, brillando con una luz intensa. Miles de pies gigantes, como miles de armas mágicas extremadamente afiladas, obligaron a Zhao Dongxen a retroceder. Zhao Dongxen y el Dao Zun de la espada gigante unieron sus fuerzas para asediar a la madre insecto, pero no obtuvieron ninguna ventaja. En cambio, fueron reprimidos por la madre. Lin Moyu se sintió cada vez más extraño mientras observaba. No debería ser así. Esto es diferente de la sensación que tuvo cuando vio por primera vez a la madre insecto. Lin Moyu cree mucho en sus sentimientos. Debe haber algo mal. ¿Qué está sucediendo? Pensando en su corazón, el espacio a su alrededor se retorció y el tigre de rayas púrpuras del trueno salió corriendo y se unió a la batalla. Este tigre de rayas púrpuras y truenos le fue traído por Lei Yuan ese año y rara vez se usó afuera. En cualquier caso, también es el poder de combate del sexto reino de Dao Zun, y su fuerza es fuerte. El trueno rugió y los relámpagos cayeron del cielo. Miles de ojos de la madre insecto dispararon una luz infinita, y los rayos la bloquearon. Tres Dao Zun de seis reinos lo sitiaron, pero aún así era difícil obtener una ventaja. De repente, el infierno esquelético tembló y el río de fuego de magma estalló como un volcán, arrojando enormes olas. Las semillas de hielo y fuego volaron desde allí, estallaron con un poder poderoso, separándose del infierno esquelético y volando hacia la madre ministra. Las semillas de hielo y fuego volaron hacia la madre insecto a una velocidad asombrosa. El corazón de Lin Moyu se conmovió y Zhao Dongsheng y los otros dos se giraron para interceptarlo. Pero la madre insecto de repente gritó, y una poderosa conmoción espiritual barrió como una enorme ola, y las tres personas se detuvieron por un momento. En ese momento, las semillas de hielo y fuego atravesaron a las tres personas y perforaron la boca de la madre. Lin Moyu no sabía por qué la madre insecto vino de repente a arrebatar las semillas de hielo y fuego, pero ahora al ver las semillas de hielo y fuego volando hacia la madre insecto, de repente comprendió. Esta madre insecto no es lo que dijo el tercer antepasado. No es la mascota especial del dios exterior. Esta madre insecto debería estar relacionada con el líder de la alianza Baikao. Por lo tanto, no hay ningún disgusto en la avenida. ¿Por qué la hierba de hielo y fuego pueden encontrar la ruta aquí rápidamente? Esta madre insecto es la uña que dejó aquí el líder de la alianza Baikao. Esta madre insecto tiene la habilidad del espacio. Tal vez el canal espacial lo haya creado esta madre. Esta madre insecto tiene demasiadas habilidades, lo que le abrió los ojos a Lin Moyu. ¿Qué es exactamente lo que va a hacer? ¿Es solo por la piedra dado de hielo y fuego? La pieza de ajedrez con la que jugó estuvo escondida en el tesoro secreto de hielo y fuego durante tantos años. Debe tener un plan, y no es un plan. Originalmente, esta vez, la hierba de hielo y fuego entró en el tesoro secreto, lo que debería haber sido un movimiento de ajedrez extremadamente importante, pero fue destruido por él mismo. Por lo tanto, el líder de la alianza Baikao debe considerarlo un enemigo mortal. Pero Lin Moyu no se arrepintió. Si volviera a suceder, lo haría de todos modos. La madre insecto ahora está atada con las tres personas, y ninguno de los lados puede hacerle nada al otro. Pero Lin Moyu sabe que el tiempo que Zhao Dongsheng ha tenido para bloquear el espacio es limitado. Cuando se acabe el tiempo, la madre definitivamente escapará. Agitando la llama inmortal, tres mil reyes esqueletos aparecieron al mismo tiempo, y la madre en la placa estaba rodeada. Aunque el poder de combate del rey esqueleto es sólo del cuarto reino de Daozun, la sangre de la madre es muy fuerte y la magia dao del rey esqueleto es suficiente para causar algún daño a la madre insecto. Además, las espadas de hueso que tienen en sus manos son lo suficientemente afiladas. Incluso si el daño de cada espada es insignificante, al menos puede tener un efecto de contención. Se oyeron las voces de Buda y el demonio Buda apareció a su lado. En ese momento, el Budalich no podía usar el gran dao del destino por el momento. Sólo usó el arte de la conversión para influir en la madre insecto. El cuerpo de Lin Moyu se volvió borroso y usó el verdadero cuerpo del gran dao de la suerte. Dos espadas de la suerte, una negra y otra blanca, aparecieron al mismo tiempo y cayeron instantáneamente sobre la madre insecto. La madre insecto gritó de resentimiento. Su suerte se había debilitado, lo que afectaría su poder de combate. Después de algunos golpes de espada, Lin Moyu se dio cuenta de que la suerte de la madre insecto no estaba conectada con el líder de la alianza Baikao, lo que demuestra que era un individuo independiente, no la encarnación del líder de la alianza Baikao. Esta sensación era completamente diferente a la de la hierba de fuego anterior. Sin embargo, mientras la suerte de la madre insecto se debilitaba, las cejas de Lin Moyu se fruncian cada vez más. Descubrió que, aunque la suerte de la madre insecto no estaba relacionada con el líder de la alianza Baikao, estaba relacionada con innumerables personas. Después de pensarlo un poco, Lin Moyu de repente se dio cuenta de que había encontrado la raíz de por qué la madre insecto era tan poderosa. La razón por la que la madre insecto se volvió tan poderosa fue porque comenzó a cosechar los insectos que liberaba. A lo largo de incontables años, la madre no sabía cuántos gusanos había liberado ni cuántos daozuns había parasitado. Había una conexión especial entre los gusanos y la madre. Durante los días de semana, los gusanos absorbían energía a una velocidad extremadamente lenta y se la pasaban a la madre de una manera especial. Pero cuando la madre necesitaba un poder enorme, la forma en que los gusanos absorbían energía cambiaba, volviéndose rápidos y feroces. Lin Moyu de repente se dio cuenta de que la madre debe haberles dado una orden a los gusanos para que absorbieran energía rápidamente. Y usó estos poderes para unirse con Zaodong y los otros dos. Debido a que los gusanos absorbieron energía y se la suministraron a la madre, sin saberlo formaron una conexión entre su suerte. Lin Moyu sabía que el mundo exterior debía estar sumido en el caos. Una vez que los gusanos realmente comenzaran a absorber poder, los daozuns que estaban parasitados tendrían dificultades. Y Lin Moyu también tenía dolor de cabeza, porque cuando la madre absorbió el poder, también absorbió la suerte a dos daozuns. En otras palabras, tuvo que lidiar con la suerte de tantos daozuns al mismo tiempo. Incluso si matara a mil enemigos y perdiera a doscientos de los suyos, su propio consumo sería demasiado grande. Afortunadamente, todavía existe la espada venenosa, que al menos puede desgastar lentamente su suerte. Piensa en otra forma de ver cómo matarlo. Espero que esos daozuns de la Cámara de Comercio de Lufen puedan aguantar. En el centro comercial Dongzhou, sede de la Cámara de Comercio de Lufen, el poder de aquellos daozuns que estaban parasitados comenzó a disminuir en grandes cantidades. Su aura fue disminuyendo gradualmente y la velocidad era mucho más rápida que antes. El alma de cada daozu fue herida. Lulian activó inmediatamente la formación para ayudar a estos daozuns a curar sus heridas, pero el efecto no fue satisfactorio. Solo pudo demorarse, pero no pudo detenerse. Ella les contó este asunto a los tres antepasados, y los tres antepasados no tenían una buena solución, por lo que solo podían esperar. En Beizhou, muchos demonios daozuns gimieron al mismo tiempo y perdieron el conocimiento. Su poder se estaba agotando y sus almas también estaban heridas al mismo tiempo. Este cambio atrajo la atención de los funcionarios de alto nivel del Clan Demonio. En menos de unos minutos, este asunto había llegado a oídos del verdadero controlador del Clan Demonio. Lin Moyu podía sentir que la suerte de la madre insecto estaba disminuyendo gradualmente. Lo que pasa es que la velocidad de la decadencia es muy lenta. Por cada tres puntos de decadencia se suman dos puntos de suerte. Estas suertes vinieron de los maestros del Dao que fueron parasitados por ella. Lin Moyu continuó usando la espada de la suerte para debilitar la suerte de la madre insecto. Aunque el efecto fue promedio y también dañó su propia suerte, era la mejor manera en este momento. De lo contrario, Lin Moyu solo podría usar su carta de triunfo para lidiar con la madre insecto. La explosión del cadáver era imposible de mover, y esa era la última carta del triunfo. Lin Moyu no quería usar la técnica de origen con la píldora inmortal del Gran Dao. Sabía que detrás de la madre insecto estaba el líder de la alianza Baikao, y Lin Moyu no quería exponer su carta de triunfo. 0-0 Mientras la carta del triunfo todavía estuviera allí, tenía la posibilidad de salvar su vida y matar a la inversa. Una vez expuesta la carta del triunfo, la otra parte estaba lista y no tenía ninguna posibilidad. Entonces Lin Moyu preferiría elegir el método estúpido de matar a mil enemigos y perder doscientos de sí mismo, en lugar de usar la carta del triunfo. Bajo la espada de la suerte, el poder de lucha de la madre insecto se debilitó y el equilibrio se rompió. Zhao Dongxeng y los otros dos cooperaron con el rey esqueleto y gradualmente ganaron la ventaja. La madre insecto estaba obviamente ansiosa. Siguió gritando y absorbiendo aún más energía externa. Debido a las restricciones de los secretos de hielo y fuego, el Dauzún más fuerte que entró aquí fue sólo el sexto reino. Hay una gran diferencia entre el sexto reino y el séptimo reino. No importa cuántos Dauzún del sexto reino parasite la madre insecto, es imposible obtener el poder del Dauzún del séptimo reino. Por lo tanto, el poder más elevado que la madre insecto puede ejercer es el sexto reino de Dauzún. Bajo el debilitamiento continuo de Lin Moyu, el poder de la madre insecto ha caído al borde del sexto reino. Sin embargo, este también es el límite, debido a que la madre insecto tiene demasiados parásitos, Lin Moyu sabe que no se puede debilitar aún más. Si se continúa con la espada de la suerte, aunque el poder de lucha de la madre insecto se puede debilitar aún más, la rentabilidad ya es extremadamente baja y este trato ya no es rentable. Lin Moyu no quiere hacer negocios que generen pérdidas. Con un pensamiento en su mente, la técnica de la suerte explosiva explotó. Auge. La explosión sonó desde el cuerpo de la madre insecto, y la madre insecto gritó, y una gran cantidad de heridas aparecieron en su enorme cuerpo. Bajo la técnica de suerte explosiva, la madre insecto sufrió algunos daños. En ese momento, una bola de llamas se encendió desde el cuerpo de la madre insecto, y las heridas se curaron en las llamas. Luego la madre insecto se puso una capa de armadura de hielo. Lin Moyu frunció el ceño, sabiendo que las semillas de hielo y fuego estaban causando problemas. La alianza Baikao controló las semillas de hielo y fuego para ayudar a la madre insecto a luchar. Con la ayuda de las semillas de hielo y fuego, la madre gusano era como una diosa, su aliento se recuperó rápidamente y se vinculó con Zhao Dongsen y los otros dos nuevamente. La madre gusano tiene innumerables parásitos, que pueden absorber energía continuamente, y no teme en absoluto el consumo. El rostro de Lin Moyu se hundió levemente. Parece que no es una solución pelear así. Ya podía sentir que el espacio sellado por Zhao Dongsen se estaba debilitando gradualmente. Cuando el espacio sea restaurado, la madre seguramente escapará. Lleva muchos años operando aquí. Si se escapa será difícil volver a atraparlo. ¿Usar la carta del triunfo? Los ojos de Lin Moyu vacilaron y luego se volvieron firmes. No se puede utilizar. Aún no es el momento de utilizar la carta del triunfo. Si no utilizas tu carta del triunfo, ¿cómo podrás lidiar con este tipo tan tramposo? Con un pensamiento en su mente, el rey esqueleto lo rodeó a toda costa, ignorando por completo su propia seguridad, y comenzó a luchar desesperadamente. Al mismo tiempo, apareció el cuerpo de jinetes de dragones. Cientos de cuerpos de jinetes de dragones, más de mil millones de jinetes de dragones, liderados por el comandante del cuerpo Six Seven Zero, rodearon todo el espacio. La madre insecto es poderosa. Aunque está rodeada, no tiene miedo en absoluto. Cada vez que barre y gira, una gran cantidad de jinetes de dragones morirán. Pero no es tan fácil que salga corriendo. Lin Moyu sacó una gran cantidad de cristales de origen, todos los cuales son exquisitos cristales de origen de séptimo nivel. Comenzó a organizar la formación y pedazos de cristales de origen volaron y cayeron en varias posiciones designadas. La madre insecto estaba rodeada y no tenía idea de lo que estaba haciendo Lin Moyu. Lin Moyu organizó la formación a la velocidad más rápida. El espacio se fue relajando gradualmente. Zhao Dongsen obviamente no pudo transformarse nuevamente en esa linda bestia espiritual y no pudo estabilizar el espacio nuevamente. Lin Moyu organizó la formación cada vez más rápido. En ese momento, no buscaba la perfección, sino sólo la velocidad. No utilizó el método de combinar las dos formaciones de talismanes e instrumentos, sino que eligió directamente organizar la formación de instrumentos. De esta manera se puede ahorrar al menos un tercio del tiempo. Ahora bien, para Lin Moyu, no se puede desperdiciar cada segundo. Él puede sentir que el espacio se está aflojando, y la madre parece haberlo percibido y se emociona cada vez más. Los gritos continúan y se vuelven cada vez más desgarradores. Los jinetes del dragón no sabían cuántas bajas habían sufrido. A Lin Moyu no le importaba en absoluto. Creía que el comandante del cuerpo se ocuparía de ello. Finalmente, media hora después, la formación quedó finalmente formada. En ese momento, el espacio estaba completamente suelto y el bloqueo anterior estaba a punto de desaparecer. El cuerpo de Lin Moyu se volvió mitad real y mitad virtual, y se activó el verdadero cuerpo del Gran Dao del espacio. Formación en formación. Lin Moyu gritó en voz baja y el Gran Dao del espacio emergió, rociando el poder del Gran Dao para activar la formación. Activar la formación con el Gran Dao del espacio hace que la formación sea más poderosa. Cuando se activa la formación, los cristales de origen se conectan en uno solo y se delinean innumerables líneas entre el cielo y la tierra. La formación completa cubre mil millas. En esta zona, las líneas están densamente entrelazadas, tejiendo una gran red. El espacio suelto de repente se estabilizó, no sólo estable, sino incluso más sólido que antes. Esta formación ha alcanzado el séptimo nivel, llamado formación de la prisión del dragón sellador. No sólo puede bloquear el espacio, sino que también puede bloquear empujones en sentido físico. Si nadie detuviera a la madre insecto, podría atravesar la formación y escapar. Pero ahora, los jinetes de dragones, el rey esqueleto y Zao Dongsen lo rodearon y no pudo escapar en absoluto. El grito de emoción ahora se convirtió en resentimiento. La madre insecto supo que estaba atrapada nuevamente y se volvió cada vez más loca. Lin Moyu se burló. Vuelvete loco tanto como quieras, no tienes mucho tiempo. Sacó nuevamente una gran cantidad de cristales de origen y comenzó a organizar la formación nuevamente. Esta vez la formación es más complicada, y es una combinación del arma y el símbolo. Mientras arrojaba el cristal de origen, Lin Moyu dibujó runas e interpretó la formación con runas. Esta vez, la formación que Lin Moyu quiere organizar sigue siendo el séptimo nivel, llamada formación asesina que divide el cielo, que pertenece a la formación asesina de la avenida espacial y es muy adecuada para ello. La formación del séptimo nivel no es suficiente para lidiar con la madre insecto, pero la formación de Lin Moyu es una combinación del arma y el símbolo, por lo que existe una base para lidiar con la madre insecto. Y Lin Moyu ya lo ha pensado, tiene un respaldo. En una ocasión compró datos de formación completos de la Cámara de Comercio de Lufen. Estos datos de formación registran algunas de las formaciones del continente de origen. Hay formaciones desde el primer nivel hasta el octavo nivel, pero la mayoría de ellas son formaciones individuales, ya sean formaciones de armas o formaciones de símbolos. Para completar la combinación del arma y el símbolo, necesita analizar la formación, ya sea a través de la formación del arma, puede delinear la formación del símbolo correspondiente. O puede organizar el coche correspondiente a través de la formación de símbolos. Para otros maestros de formación, esto es bastante difícil. Pero no fue difícil para Lin Moyu. Tenía un talento incomparable en formaciones y runas, y sus capacidades de aprendizaje y comprensión no eran comparables a las de la gente común. La cobertura de la formación asesina que divide el cielo superó los 2000 kilómetros, suficiente para cubrir todo el campo de batalla. Esta vez, Lin Moyu no lo organizó ni apresuradamente ni lentamente. Quería asegurarse de que la formación fuera lo suficientemente perfecta y ejerció su poder al 100% para matar a la madre insecto. La existencia de la formación de la prisión del dragón sellador del cielo había estabilizado el espacio, dándole a Lin Moyu suficiente tiempo. En el lejano norte, en el palacio del rey demonio, una figura enorme y borrosa estaba sentada en el trono. Él era el rey demonio, el único maestro en los corazones de todos los demonios. Sus palabras eran órdenes para los demonios, y nadie se atrevía a desobedecerlas. Frente a él, miles de demonios Daozun cayeron al suelo y quedaron inconscientes. Más tarde se enviaron una gran cantidad de demonios Daozun, y el número seguía aumentando. Una gran cantidad de demonios Daozun estaban inconscientes al mismo tiempo, lo cual era un gran problema para los demonios, y estas personas fueron enviadas aquí de inmediato. La figura del rey demonio estaba borrosa y lanzó un hechizo sobre el demonio inconsciente Daozun. Estos demonios Daozun brillaron al mismo tiempo, y en ese momento apareció un arma mágica en la palma del rey demonio, que tenía la forma de una pagoda. La pagoda absorbió la luz de estos demonios Daozun y de repente disparó dos luces frías. La luz fría fue directamente al cielo, una fue al tesoro secreto de hielo y fuego, y la otra fue a Shizou. El rey demonio resopló con frialdad. Kurrong, eres tan valiente. En el centro comercial, 160 Daozun inconscientes estaban en la formación. La formación proporcionó poder a estos Daozun, disminuyendo la velocidad a la que sus almas resultaban heridas. Pero las almas seguían heridas. Todos sabían que estos Daozun eran básicamente inútiles. Si querían recuperarse, tenían que usar drogas como Daotong Shoudan. Pero había demasiados Daotong Shoudan. El espacio se distorsionó y la sombra del maestro apareció aquí. 0-121-092-17-B-180-48-04-90 Lulian dijo. Antes, el insecto nos movía, así que no podíamos comprobar nada. Ahora que estos bichos se mueven, podemos sentirlos. Deberían usar un método especial para transmitir la energía absorbida. El tercer ancestro parecía solemne. Usa la espada causal para comprobar quién está detrás de esto. Lulian asintió y una espada apareció en su mano. Esta espada es muy extraña, está hueca en el medio y no tiene hojas en ambos lados. La espada causal no es larga y debería ser muy liviana, pero Lulian sostenía la espada causal, pero era como sostener una montaña de miles de millones de libras, y obviamente era un poco difícil. Lulian entró en la formación y apuñaló a uno de los Daozun con la espada causal. La espada causal se hundió en el cuerpo del Daozun, pero no hubo herida. Lulian apuñaló a cada Daozun una vez, y cada vez que apuñalaba, una luz se encendía en el espacio vacío en el centro de la espada causal. Entonces, Lulian activó la espada causal, y la espada causal inmediatamente disparó un rayo de luz. La luz explotó en el aire y se dividieron en dos, una hacia el norte y otra hacia el oeste. Los ojos del tercer ancestro estaban sombríos. Currón, estás buscando la muerte. La formación asesina que divide el cielo se organizó gradualmente y todo el proceso duró un día entero. Entre las formaciones que Lin Moyu había organizado, esta fue la que tomó más tiempo. La formación del séptimo nivel, la combinación del instrumento y el símbolo, no fue una tarea fácil incluso para Lin Moyu. Cuando se organizó la formación, los nodos de la formación se conectaron entre sí, y el cálculo de la posición de cada nodo requirió mucha energía. En particular, el dibujo de la formación del símbolo tenía que ser extremadamente preciso. Un día después, la formación finalmente quedó realmente formada. Lin Moyu miró el campo de batalla. Éxito o fracaso, este es el final. Surgió la gran avenida espacial, impulsada por el verdadero cuerpo de la gran avenida espacial, empujando el poder de la gran avenida espacial al extremo. Dominaba la gran avenida espacial y podría haber utilizado el poder del espacio para estrangular al enemigo. Desafortunadamente, cada vez que se encontraba con un enemigo, era demasiado fuerte o demasiado débil, dejándolo casi sin espacio para la gran avenida espacial. Esta vez, usando la formación, pudo ejercer plenamente el poder de la gran avenida espacial. La gran avenida espacial esparció un poder infinito, la formación se activó y toda la formación quedó envuelta en un enorme poder espacial. La formación asesina que parte el cielo es una formación asesina pura. En el momento en que se activa, todo el espacio en un radio de 2000 millas se estremece. Una gran grieta aparece en el espacio, y estas grietas 17 se entrelazan formando una fina red, sin dejar huecos para escapar. Una formación de matanza se parece a una formación de matanza. Cada formación tiene una función diferente. Como formación de matanza, su función es matar al enemigo y no dejar que ninguno de los enemigos se vaya de la formación. La mente de Lin Moyu se movió y la legión de no muertos, Zhao Longshuo y los otros se retiraron. Este mundo quedó limpio casi instantáneamente, dejando solo a la madre insecto y a Lin Moyu. La madre insecto, que estaba siendo asediada y rodeada, de repente descubrió que su visión se volvió más brillante y sus enemigos desaparecieron repentinamente. Los miles de ojos de la madre insecto miraron a Lin Moyu al mismo tiempo. Después de luchar durante todo un día, el aura de la madre insecto todavía era fuerte. Inumerables Daozuns proporcionaron continuamente energía a la madre insecto, y a esta no le importó en absoluto el consumo. Giró su enorme cuerpo y el par de enormes ojos en su cabeza miraron a Lin Moyu con dudas en sus ojos. Estaba desconcertado por las acciones de Lin Moyu. ¿Por qué dejó de luchar solo porque dijo que no lucharía? De repente, sus ojos se encogieron bruscamente y sus pupilas se estrecharon formando una línea. Vio que el espacio frente a Lin Moyu se estaba rompiendo. No era el tipo de ruptura correcto, pero el espacio estaba siendo destrozado. Esto lo hacía sentir peligroso. Incluso si tuviera la capacidad de cortar el espacio, solo podría hacerlo de manera ordenada. Pero el espacio que se abría ahora era desordenado y caótico, y extremadamente peligroso. No solo eso, Lin Moyu también pudo sentir la ruptura del espacio. El poder del gran camino del espacio es romper el espacio y usar el espacio roto para estrangular al enemigo. Pero la cantidad de daño que puede causar el espacio roto depende de cuán profunda sea nuestra comprensión del gran camino del espacio y en qué medida el espacio está roto. En su opinión, todo el espacio es como innumerables trozos de papel, apilados entre sí para formar un espacio grueso. El espacio no es solo una capa, sino innumerables capas. Si la fuerza de uno solo puede rasgar unos pocos trozos de papel, entonces la fuerza es demasiado débil. Si mi poder es suficiente para romper en pedazos todos los papeles amontonados, entonces mi poder es lo suficientemente fuerte para causar un gran daño al enemigo. Si solo pude romper 10 pedazos de papel antes, entonces la formación asesina que divide el cielo puede romper miles de pedazos de papel, y su poder es cientos de veces más fuerte que el mío. Además, la formación divisoria del cielo no requiere ningún conocimiento del gran dao del espacio. Se trata simplemente de usar la fuerza bruta para destrozar el espacio. Y la madre gusano fue capaz de cortar el espacio antes, lo que en realidad estaba pasando a través de los pedazos de papel. Cuando el espacio se desgarra en pedazos, también sufrirá heridas o incluso morirá. El gran dao del espacio continúa esparciendo el poder del gran dao, y el poder de la formación asesina que divide el cielo se está volviendo cada vez más fuerte. El espacio cubierto por la formación comenzó a colapsar desde afuera hacia adentro. Todo el espacio quedó completamente destrozado. A la madre gusano se le erizó el pelo por todo el cuerpo. Corrió frenéticamente hacia el borde de la formación y chocó contra el espacio roto con su acilado pie central. No hubo ningún movimiento violento. En el momento de la colisión, las afiladas patas de la madre gusano se rompieron silenciosamente. En un instante, la madre perdió decenas de pies afilados. Gritó y huyó hacia atrás, sin atreverse a tocar nuevamente el espacio roto. Lin Moyu vio esta escena y sonrió con satisfacción. Parece que el efecto es muy bueno. La formación del séptimo nivel es suficiente para matar a la madre gusano. Además, la doble formación del instrumento y el talismán utilizados por Lin Moyu hace que el poder de la formación del séptimo nivel se acerque al octavo nivel, al menos al pico del séptimo nivel. Incluso si el séptimo nivel de Daozun entra, es posible que no pueda salir con vida. Además, esta es una formación de tipo espacial, que utiliza la avenida del espacio para impulsarla, y su poder es más fuerte. La velocidad con la que se rompe el espacio es cada vez más rápida y el alcance se reduce, dejando cada vez menos espacio para que la madre se mueva. La madre gusano temblaba inquieta y quería cortar el espacio en pedazos una y otra vez para escapar de allí. Pero este espacio fue reforzado primero por el sello de la formación de la prisión del dragón sellador, y ahora fue interrumpido por la formación asesina del cielo dividido. El espacio aquí estaba completamente desordenado. No podía cortar el espacio ni escapar. La formación asesina del cielo dividido se estaba haciendo cada vez más pequeña, y la madre insecto parecía saber que no podía saltar. Los miles de ojos sobre su cuerpo se cerraron, todas las patas se retrajeron y el enorme cuerpo se encogió hasta convertirse en una bola. De repente, una llama furiosa ardió en su cuerpo, y en el fondo de la llama había una gruesa capa de hielo. El hielo y el fuego pueden contrarrestarse, pero también pueden generarse mutuamente. Con la ayuda de las semillas de hielo y fuego, la madre insecto se dio la defensa más poderosa. Debajo de la capa de hielo, estaba la propia capa de la madre insecto. Lin Moyu sintió que el poder de la madre insecto se condensaba y fortalecía constantemente. Tenía que ofrecer una resistencia final e intentar sobrevivir en el espacio destrozado. Buena idea, efectivamente hay una posibilidad si haces esto. Pero. No te daré ninguna oportunidad. Lin Moyu sacó 230 aguas ancestrales que no se habían usado durante mucho tiempo, y 10 gotas a la vez. El agua ancestral es algo que se puede agotar si se usa una gota menos. Lin Moyu es del tipo que preferiría no usarla. Ahora bien, él fue muy generoso y utilizó 10 gotas de agua ancestral. Las 10 gotas de agua ancestral explotaron, se convirtieron en nupes y niebla y se fusionaron en la formación asesina que divide el cielo. Entonces, cientos de millones de poderes de fe ardieron ferozmente, convirtiéndose en fuerzas gigantes invisibles que cayeron sobre la formación asesina que divide el cielo. La doble bendición del agua ancestral y el poder de la fe hicieron que el poder de la formación asesina que divide el cielo aumentara drásticamente. Aunque no se podía ver nada en la superficie, Lin Moyu podía sentir claramente que el poder de la formación asesina que divide el cielo o al menos se había duplicado. En este momento, el poder de la formación asesina divisoria del cielo era completamente comparable al de la formación de octavo nivel. Incluso el antepasado de séptimo nivel estaría en peligro de muerte al enfrentarse a la formación asesina divisoria del cielo actual. La madre insecto parecía haber percibido que la formación asesina divisoria del cielo se había fortalecido. Se puso más inquieta y dejó escapar un rugido bajo. Pero ahora lo único que podía hacer era resistir con todas sus fuerzas. No sabía si al final podría sobrevivir. El espacio continuó rompiéndose y colapsando, y finalmente cayó sobre él. Las llamas se hicieron añicos junto con el espacio, y luego la capa de hielo de su cuerpo también se hizo añicos en un instante. Luego fue el caparazón de la madre insecto. Frente a la formación asesina divisoria del cielo, el caparazón sólo resistió menos de dos segundos y se hizo añicos uno tras otro. El caparazón de la madre insecto era lo suficientemente fuerte como para durar dos segundos bajo la formación asesina que divide el cielo. Una vez que el caparazón se rompió, la formación secundaria asesina divisoria del cielo comenzó a estrangular su cuerpo. La madre insecto dejó escapar un grito agudo, que se convirtió en una conmoción espiritual, que barrió el campo en oleadas. El espacio quedó destrozado y el cuerpo de la madre insecto se convirtió en polvo. Lin Moyu respiró aliviado. Valió la pena el plan. Finalmente resolvió el problema. Al ver el enorme cuerpo de la madre insecto destrozado rápidamente, Lin Moyu supo que había ganado esta batalla. Mientras la madre insecto muriera, esos niños no sobrevivirían. Su promesa a los tres antepasados también estaba medio cumplida. Pronto, el grito de la madre insecto se debilitó. Su cuerpo estaba más de la mitad roto y llegó al final de su vida. Con el último grito, la madre insecto finalmente dejó de moverse y parecía haber muerto. Pero los ojos de Lin Moyu revelaron una mirada solemne. Su cuerpo cambió y se volvió brumoso, como una niebla, como si no existiera. Pasó del cuerpo verdadero de la avenida espacial al cuerpo verdadero de la avenida suerte. En este estado, podría encontrar la existencia y la fuerza de la suerte. Miró a la madre insecto con una mirada solemne. ¿Cómo podría ser? La suerte no se ha debilitado. La suerte sigue ahí, lo que significa que la madre insecto no está muerta. El ojo de los muertos se abrió y dos llamas del alma aparecieron inmediatamente a la vista. Se había visto antes una llama del alma, pertenecía a la llama del alma de la hierba de hielo y fuego, y también era el clon del alma del líder de la Alianza de las Cien Hierbas. La otra llama del alma, que también se había visto, era la llama del alma de la madre gusano. Ahora, las dos llamas del alma estaban una al lado de la otra. Lin Moyu comprendió de inmediato lo que estaba pasando. La madre gusano no estaba muerta. Aunque su cuerpo estaba destruido, su alma no estaba muerta. Mientras el alma no estuviera muerta, no sería difícil regenerar el cuerpo. La clave fue cómo el alma escapó del estrangulamiento espacial. En circunstancias normales, no funcionaría. Pero había algo especial en el cuerpo de la madre gusano, es decir, la semilla de hielo y fuego. La semilla de hielo y fuego vino del cielo y pudo ser refinada en un clon por el líder de la Alianza de las Cien Hierbas. Demostró que era de un nivel muy alto. Si lograba sobrevivir al estrangulamiento espacial, no sería imposible. El espacio finalmente se rompió por completo, y el espacio rodeado por la formación asesina que divide el cielo se convirtió en un área como un agujero negro. Todas las direcciones estaban oscuras. En el centro de la oscuridad, flotaba una semilla especial, intacta. El poder de la formación asesina que divide el cielo continuó cayendo sobre la semilla, pero la semilla permaneció intacta. Es realmente difícil. Susurró Lin Moyu. La dureza de la semilla de hielo y fuego ha superado su imaginación. A excepción de los cuerpos de los dioses extraterritoriales y las mascotas de los dioses, Lin Moyu nunca ha visto nada más duro que eso. No, hay dos más, es decir, el Shenzhou-Din y el cetro de la calamidad. Lin Moyu tuvo un pensamiento. ¿Qué es más difícil, el cetro de la calamidad o la semilla de hielo y fuego? De hecho, cuando surgió este pensamiento, Moyu ya tenía la respuesta en su corazón. Debe ser el cetro de la calamidad el que es más duro. El poder de la formación asesina que divide el cielo continuó cayendo sobre la semilla de hielo y fuego, pero nunca pudo causarle ningún daño. Las dos llamas del alma estaban una al lado de la otra, como un par de buenos hermanos, encogiéndose en la semilla. Después de pensarlo, Lin Moyu debilitó el poder de la formación asesina que divide el cielo. Quería entrar él mismo y destruir la semilla de hielo y fuego con el cetro de la calamidad. Sabía muy bien que sólo de esta manera se podría matar a la madre insecto, y sólo de esta manera se podrían salvar los maestros Dao parásitos. El cuerpo verdadero de la avenida Kiyun se transformó nuevamente en el cuerpo verdadero de la avenida espacial, y cuando la matriz asesina que divide el cielo se debilitó hasta cierto punto, pudo entrar. Poco a poco, el poder de la matriz asesina divisoria del cielo se debilitó a un tercio de su estado más fuerte. En ese momento, el espacio comenzó a recuperarse. Aunque todavía había densas grietas espaciales en el espacio, siempre que Lin Moyu tuviera cuidado, sería suficiente para que pasara. La matriz asesina que divide el cielo tiene una gran desventaja, que es que matará a todo lo que esté en la formación, incluida la persona que creó la formación. Se trata de una formación imparcial y de rostro férreo que trata a todos por igual. Justo cuando Lin Moyu estaba a punto de actuar, un par de tentáculos se extendieron de repente desde las semillas de hielo y fuego. Los tentáculos eran como tijeras, cortando un pequeño trozo de espacio frente a él, y las semillas de hielo y fuego se precipitaron de inmediato. Todo el proceso fue muy rápido, menos de medio segundo, lo que tomó a Lin Moyu por sorpresa. Al segundo siguiente, las semillas de hielo y fuego aparecieron a miles de kilómetros de distancia. Lin Moyu usó el ojo de los muertos para ver que la llama del alma perteneciente a la madre insecto era mucho más débil. Acababa de abrir el espacio para cortar y escapar, lo que provocó un gran daño en su alma. Además, no logró escapar de esta capa de espacio, sino que sólo se teletransportó miles de millas y escapó de la formación asesina que divide el cielo. Lin Moyu sabía que no tenía la capacidad de cortar y triturar el espacio una segunda vez en un corto período de tiempo. Lin Moyu lo persiguió de inmediato y sólo le tomaría unos pocos miles de millas alcanzarlo. En ese momento, las semillas de hielo y fuego estallaron en llamas y un enorme poder se reunió desde el vacío en todas las direcciones. La carne de la madre insecto, que acababa de ser destruida, comenzó a regenerarse. La velocidad de regeneración fue muy rápida y los innumerables parásitos de la madre insecto proporcionaron una poderosa zona de experiencia. Cuando la madre insecto se regeneró, el líder de la alianza Baikao en las semillas de hielo y fuego no se detuvo. Consumió poder del alma y estalló en fuertes llamas y hielo. La colisión de hielo y fuego formó una violenta explosión, bloqueando el mundo e impidiendo que alguien se acercara. Lin Moyu sabía que hizo esto para ganar tiempo para que la madre gusano se recuperara. Una vez que la madre lombriz se recuperara, la situación volvería al punto de partida y todos los esfuerzos recién realizados serían en vano. Incluso Lin Moyu estaba un poco abrumado en este momento. El poder del líder de la alianza Baikao era muy fuerte. Incluso si solo quedaba el alma del clon, aún podía estallar con un poder asombroso en un corto periodo de tiempo, lo que le dificultaba acercarse. De repente, las continuas explosiones de hielo y fuego cesaron. Incluso la recuperación de la lombriz madre se detuvo. El poder que originalmente brotaba del vacío también se detuvo en ese momento. El gusano madre perdió su fuente de energía y su recuperación se detuvo de inmediato. La madre lombriz estaba inquieta y no paraba de hacer ruidos. Lin Moyu no sabía qué pasó, pero de todos modos se veía bien. Este tipo de oportunidad podría ser fugaz y Lin Moyu no tuvo tiempo para pensar en absoluto. Lin Moyu corrió en un instante, cruzó cientos de millas a la velocidad más rápida y agarró las semillas de hielo y fuego en su mano. Luego agitó el cetro de los desastres naturales, como si estuviera rompiendo una nuez, y lo aplastó con fuerza. Estallido. Con un ligero sonido, aparecieron grietas en la semilla del fuego. Lin Moyu no lo pensó dos veces y lo golpeó por segunda vez. Con otro leve sonido, la semilla de hielo y fuego se rompió en el acto. Las dos almas en la semilla de hielo y fuego fueron expuestas a Lin Moyu al mismo tiempo. En ese momento, la gema del alma en el cetro de la calamidad estaba brillando, generando una fuerte fuerza de succión. Las dos almas, sin ninguna resistencia, fueron absorbidas por la gema del alma del espíritu, Lin Má. En un abrir y cerrar de ojos, la luna brilló y el viento era claro, y la guerra finalmente llegó a su fin. Lin Moyu sintió que la suerte de la madre se había disipado por completo y dejó escapar un largo suspiro. Al final, todavía gané. En Shizou, la sede de la Alianza Herbal, se escuchó un rugido furioso. Rey demonio, tercer ancestro, te atreves a detenerme. Te haré pagar el precio. Lin Moyu se quedó allí, inmóvil. Después de la guerra, tuvo tiempo libre para pensar en el problema. Lo que pasó en el último momento fue muy extraño. ¿Por qué la semilla de hielo y fuego de repente dejó de resistir? Incluso la recuperación de la madre se detuvo. Cualquier cosa inusual tiene una causa raíz. Después de pensarlo un rato, Lin Moyu descubrió que sólo había una posibilidad. Es decir, el tercer ancestro tomó medidas. El tercer ancestro estaba en el mundo exterior y perturbó a China. Sólo así se puede explicar. Para la situación específica, tienes que regresar y preguntarle al tercer ancestro para saberlo. Lin Moyu descansó un rato y partió nuevamente. Se mantuvo alerta. Se dio cuenta de que el líder de la Alianza Baikao había estado operando en los secretos de hielo y fuego durante muchos años y podría tener un plan B. Al mismo tiempo, también entendió que la piedra dao de hielo y fuego no era tan fácil de obtener. De lo contrario, con la habilidad del líder de la Alianza Baikao, habría obtenido la piedra dao de hielo y fuego hace mucho tiempo. No habría esperado tantos años hasta la aparición de la hierba de hielo y fuego, para luego usar su clon para entrar y obtener la piedra de dao de hielo y fuego. Para obtener la piedra dao de hielo y fuego se deben cumplir muchas condiciones. Si no se cumplen estas condiciones, será difícil obtenerla. Lin Moyu confió en su propia inducción y fue al lugar donde el calentario de hielo y fuego era más intenso. Después de caminar durante un tiempo desconocido y una larga distancia, finalmente llegó a su destino. Lo que vio sorprendió un poco a Lin Moyu. Se encontraba en la cima de Uniceberg y miraba hacia la Tierra Infinita. Por encima de la Tierra, tornados y tormentas penetraron el cielo y la Tierra. Algunos de estos tornados están hechos de hielo puro, lo cual es escalofriante, mientras que otros están hechos de llamas, como dragones que se elevan de la Tierra y se precipitan hacia el cielo. En la tormenta de llamas, hay polvos del color azul oscuro, que son las materias primas de la piedra de hielo y fuego que Lin Moyu adivinó antes. Su esencia es el poder de la avenida de la llama. Lo mismo ocurre con la tormenta de hielo, que tiene unos polvos transparentes cuya esencia es la avenida de hielo. Los dos tornados de hielo y fuego se elevan desde la Tierra 480 y se precipitan directamente hacia el cielo infinito. En el cielo, la fuerza de la avenida se difumina y la niebla es espesa. A simple vista, no se puede ver en absoluto la situación en lo alto del cielo. Después de entrar en este espacio, Lin Moyu no voló. La razón es que la hierba de hielo y fuego no volaba, lo que hizo que Lin Moyu pensara intuitivamente que volar en el aire sería peligroso. Pero ahora tenía que subir y echar un vistazo. Por supuesto, no fue allí en persona. El dios esqueleto aparecerá a su lado y se precipitará hacia el cielo como un cohete. Pero antes de que el dios esqueleto volara muy alto, una ráfaga de viento llegó hacia él, llevando el oeste del Dao Celestial en el viento. La pura avenida del hielo le dio color al viento. Una tenue luz verde voló por el aire. Este poder puro de la avenida era mucho más puro que el poder de la avenida de Ahiuxinghun. El dios esqueleto se congeló instantáneamente y luego cayó del aire, hecho a Ahiux. El espíritu no muerto perdió su función, y ante la invasión del poder de la avenida, el espíritu no muerto guardó silencio. El dios esqueleto estaba muerto, y realmente muerto. El cielo es realmente peligroso. En la capa del espacio, el poder de la avenida protege el cielo. Mientras vueles a cierta altura, serás atacado. No sé hacia dónde van estos tornados. Lin, BHDF, evolucionó silenciosamente el verdadero cuerpo de la avenida espacial y comenzó a sentir el espacio. En su imaginación, estos tornados deberían ir a otro espacio. Luego sólo necesita encontrar el punto de conexión entre los dos espacios y podrá pasar. Pero después de sentirlo un poco, Lin Moyu mostró decepción. No percibió el punto de conexión espacial correspondiente. Los ojos de Lin Moyu estaban pensativos. Sin el punto de conexión espacial, ¿cómo podemos ingresar al próximo espacio del ejército? El líder de la alianza Baikao debería saberlo, de lo contrario, la hierba de hielo y fuego no llegaría esta vez. Aparte debería haber otro chico que sepa, no sé si funciona. Lin Moyu de repente se dio cuenta de que había extrañado a un chico. Giró la mano y sacó un montón de fragmentos, que eran los fragmentos de las semillas de hielo y fuego. Aunque las semillas de hielo y fuego fueron destrozadas y las almas que se escondían en su interior fueron absorbidas por la gema del alma, todavía había algo de poder del alma residual en los fragmentos. La gema del alma está muy orgullosa y tiene predilección por estos poderes residuales del alma. Lin Moyu ahora está interesado en estos poderes del alma residuales y quiere usar la resurrección de los muertos para intentar revivir a la madre gusano. Quizás no sea útil, pero puedes probarlo. La madre gusano ha estado aquí por incontables años y puede que sepa cómo seguir. Las llamas de los no muertos ardieron ferozmente, envolviendo estos fragmentos. Lin Moyu inmediatamente sintió que las almas se estaban reuniendo. Pero la situación actual es diferente a la anterior. Aunque las almas se están reuniendo nuevamente, el cuerpo de la madre gusano no ha aparecido. A juzgar por la experiencia pasada, la resurrección de los muertos no ha tenido éxito. En cuanto a los demás poderes del alma, pertenecen al líder de la alianza Baikao. Todavía está vivo y bien, y es aún menos probable que se convierta en una persona resucitada. Pero la escena que ocurrió a continuación sorprendió a Lin Moyu. Las semillas de hielo y fuego comenzaron a reorganizarse y todo volvió a estar completo. Todos los fragmentos se juntaron como un rompecabezas. La recuperación de las semillas de hielo y fuego tomó a Lin Moyu con la guardia baja. Lin Moyu pensó en la magia de la resurrección de los muertos y finalmente entendió lo que estaba pasando. Ni la madre insecto ni el alma residual del líder de la alianza Baikao cumplieron las condiciones para la resurrección de los muertos. La recuperación de la semilla de hielo y fuego demuestra que la semilla de hielo y fuego alguna vez fue un ser vivo. La semilla es su cuerpo, pero fue obtenida por alguien más tarde y luego refinada. Antes de ser refinado, o sea, hace mucho tiempo, estaba vivo, por lo que puede resucitar bajo el efecto de la resurrección de los muertos. Una semilla se convirtió en resurrección, lo que hizo reír y llorar a Lin Moyu. Lin Moyu. La semilla de hielo y fuego que se convirtió en resurrección volvió a girar en una dirección y apuntó a Lin Moyu, temblando levemente. Lin Moyu preguntó con curiosidad. ¿Estás consciente? La voz de la resurrección sonó en sus oídos. Estoy consciente. La voz era nítida, como la de un niño. Es una semilla, y no ha tenido tiempo de brotar y crecer. Aunque tuviera vida, debería haber sido muy joven. Lin Moyu preguntó. ¿Cuál es tu identidad específica? Aunque siempre se le ha llamado hierba de hielo y fuego, Lin Moyu no sabe cuál es su verdadero nombre. La hierba de hielo y fuego es sólo un nombre dado por sí misma, y también lo es la semilla de hielo y fuego. La semilla de hielo y fuego dijo. Yo soy la semilla del dao de hielo y fuego, la semilla del árbol de la avenida de hielo y fuego. Lin Moyu nunca había oído hablar del árbol de la avenida de hielo y fuego. Después de su explicación, Lin Moyu supo el origen del árbol de la avenida de hielo y fuego. El árbol de la avenida hielo y fuego es un árbol especial que crece en la avenida. Para ser precisos, es un árbol de té. Sus hojas se pueden utilizar para hacerte y, después de beberlo, puede ayudar a las personas a comprender la avenida del hielo y el fuego. Para aquellos practicantes que practican las avenidas de hielo y fuego al mismo tiempo, las hojas del árbol de la avenida de hielo y fuego son el tesoro supremo. Como semilla del árbol de la avenida hielo y fuego, tiene espiritualidad desde el momento en que se convirtió en semilla. Pero más tarde la espiritualidad fue destruida y se convirtió en una semilla ordinaria de hielo y fuego. La semilla de hielo y fuego fue obtenida más tarde por el líder de la alianza Baikao y refinada en su clon, convirtiéndose en hielo y fuego. Desafortunadamente, el método del líder de la alianza Baikao fue relativamente torpe, y el método de refinación no fue correcto y las características de la semilla no se pudieron utilizar por completo. La hierba de hielo y fuego no ejerció el poder de la semilla en absoluto, de lo contrario no se refinaría al nivel del quinto reino de Daozun. Durante el proceso de refinamiento, el líder de la alianza Baikao integró su alma en la semilla y también trajo el recuerdo correspondiente. Aunque el alma ahora está absorbida por la gema del alma, la mayoría de estos recuerdos permanecen en la semilla. Durante el interrogatorio de Lin Moyu, la semilla de hielo y fuego le contó a Lin Moyu todos estos recuerdos. Lin Moyu finalmente entendió cómo ingresar al espacio donde estaba la piedra Dao de hielo y fuego. Solo hay dos formas de ingresar al espacio donde se encuentra la piedra Dao de hielo y fuego. Una es seguir el tornado y entrar al siguiente espacio a lo largo de la tormenta. La otra forma es cortar el espacio en pedazos y luego entrar a través de las capas del espacio. Sin embargo, hay muchas capas de espacio en esta colección secreta de hielo y fuego. El espacio donde se encuentra la piedra Dao de hielo y fuego está escondido muy profundamente. La madre gusano la ha buscado pero no la ha encontrado. Esa capa de espacio debe tener algunas restricciones y no se puede ingresar a ella sin el método correcto. Entonces el líder de la alianza Baikao pensó en una forma de refinar la hierba de hielo y fuego. Como no se puede encontrar el espacio, lo único que se puede hacer es seguir el tornado. Pero seguir el tornado es muy peligroso. El poder puro del gran Dao es difícil de resistir incluso para la hierba de hielo y fuego. Pero el líder de la alianza Baikao todavía pensó en una forma, que es utilizar la habilidad espacial de la madre gusano para crear temporalmente un canal espacial hacia el centro de la tormenta. Está seguro en el centro del tornado y no habrá poder del gran Dao en su interior. Pero para hacer esto, se necesita suficiente energía poderosa, y la madre gusano sola no puede hacerlo. Así que parasitó a innumerables Dao Zuns y utilizó el poder de estos Dao Zuns para abrir el canal espacial. Todos estos recuerdos, junto con el alma remanente del líder de la alianza Baikao, quedaron en el clon. Aunque el alma remanente llegó, los recuerdos aún existían en las semillas de hielo y fuego, y ahora fueron obtenidos por Lin Moyu. Lin Moyu sintió que era difícil, aunque también entendía el gran Dao del espacio y podía crear canales espaciales. Pero no era tan preciso y poderoso como la madre gusano. Si cometía un error y no lograba entrar en el centro de la tormenta espacial, sería asesinado por el poder del gran Dao en la tormenta. En este caso, incluso si tuviera un talento recién nacido, sería inútil. A medida que nacía, lo mataría una y otra vez, y finalmente moriría por completo. Lin Moyu no estaba seguro, no quería apostar, esta apuesta, nueve de cada diez veces, no ganaría. Pero no estaba muy dispuesto a retirarse. No por la piedra Dao de hielo y fuego, sino por el dios extraterritorial. Era muy probable que el dios extraterritorial estuviera en el mismo espacio que la piedra del Dao de hielo y fuego. Ante esta situación, Lin Moyu pensó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar la manera correcta de entrar. A menos que usar a la píldora inmortal del gran Dao, o podría atravesar la tormenta y entrar en su distancia. Pero este es el último recurso. La píldora inmortal del gran Dao es muy valiosa y se utiliza para luchar por la vida. Me parece un poco derrochador usarlo aquí. Pero si realmente no hay otra opción, solo se puede utilizar. Lin Moyu se dijo a sí mismo. ¿Cómo puedo entrar? La semilla de hielo y fuego de repente dijo. Maestro, tengo una manera. Lin Moyu estaba un poco aturdido. Háblame de ello. Aunque es la semilla del árbol de la avenida Hielo y Fuego, tiene un origen extraordinario, pero es solo una semilla después de todo. Lin Moyu puede sentir que su poder no es fuerte, entonces, ¿cómo puede ayudarlo a ingresar a la tormenta del tornado? La semilla de hielo y fuego dijo. Puedo volverme más grande y proteger al maestro para que entre, pero mi poder no es suficiente y necesito un poder enorme. Lin Moyu pensó en el cuerpo de la semilla de hielo y fuego, que puede estar sano y salvo incluso frente a la matriz asesina divisoria del cielo. El cuerpo es realmente lo suficientemente fuerte. Además, originalmente vivía en la avenida Hielo y Fuego, y tiene suficiente resistencia al poder de la avenida Hielo y Fuego. Lo único que le falta es potencia. Si en el pasado, había árboles adultos de avenida Hielo y Fuego para proveerle de energía, para que pudiera germinar en la avenida hasta que pudiera crecer independientemente. Ahora, solo Lin Moyu puede proporcionar energía. Lin Moyu dijo. ¿Qué quieres? La semilla de hielo y fuego dijo. Puedo absorber todo tipo de poder, el poder de la avena espiritual, el poder del cristal de origen, el poder de la avenida, todos están bien. Lin Moyu pensó por un momento. ¿Se puede usar el cristal de origen? ¿Son suficientes los cristales de origen de séptimo orden? Semilla de hielo y fuego dijo. Mientras la cantidad sea suficiente, no habrá problema. Cantidad, Lin Moyu no tiene nada más, pero los cristales de origen son definitivamente suficientes. Todavía tiene miles de cristales de origen de séptimo orden, lo que debería ser suficiente. Lin Moyu cree que puede intentarlo. Si no funciona, puede usar la píldora inmortal del gran Dao. Lin Moyu saltó desde la cima de la montaña y entró en un mundo lleno de tormentas de hielo y fuego. Aquí hace calor y frío, y la alternancia de calor y frío es suficiente para matar a un Daozun de primer nivel ordinario. Si un Tianzun viene aquí, morirán casi la misma cantidad. Lin Moyu despliega el poder del gran Dao, con luz dorada y llamas en su cuerpo, y el cuerpo dorado inmortal también se gira al máximo y camina por esta área. De vez en cuando, aparecen aquí el gran Dao de fuego y el gran Dao de hielo. Lin Moyu debe tener mucho cuidado y no entrar en contacto con ellos. Con su fuerza actual, solo necesita una pizca de gran Dao de fuego o gran Dao de hielo para suicidarse. Lin Moyu llegó al tornado más cercano a una velocidad extremadamente lenta. Se trata de un tornado de hielo. En la tormenta transparente, se formó una masa de polvo transparente que se precipitó hacia el cielo. En medio de la tormenta, de vez en cuando fluyen jirones de energía verde claro, que es puro hielo de la avenida, y la temperatura ya es extremadamente baja. A miles de metros de la tormenta, Lin Moyu se detuvo y le dijo a la semilla de hielo y fuego. Depende de ti. La semilla de hielo y fuego voló desde su palma e instantáneamente creció más, llegando a medir tres metros de altura. La semilla de hielo y fuego se quebró por la mitad y dejó al descubierto un espacio. Después de que Lin Moyu entró, la semilla de hielo y fuego se cerró nuevamente. Lin Moyu se quedó en el espacio y la imagen que tenía frente a él se volvió transparente. Vio la situación que sucedía afuera a través de la semilla de hielo y fuego. En ese momento, una avenida de hielo verde claro cayó sobre la semilla de hielo y fuego. La semilla de hielo y fuego tembló, pero no se congeló. Lin Moyu podía sentir que el poder de la semilla de hielo y fuego estaba disminuyendo drásticamente. La semilla de hielo y fuego dijo. Maestro, necesito reponer mis fuerzas. Lin Moyu inmediatamente sacó un montón de exquisitos cristales de origen de séptimo nivel, había cientos de ellos, solo úsalos. La semilla de hielo y fuego comenzó a absorber el poder de los cristales de origen y comenzó a reponerse. El aliento de la semilla de hielo y fuego se recuperó rápidamente y dejó de librar. Lin Moyu podía sentir que el poder de la semilla de hielo y fuego estaba aumentando rápidamente. Unos segundos después, la semilla de hielo y fuego dijo. Maestro, me voy a ir. Lin Moyu asintió. B. Cuando dijo esto, Lin Moyu ya había preparado la píldora inmortal del Dao. Si la semilla de hielo y fuego no pudiera resistir, tomaría la píldora inmortal del Dao lo antes posible. Incluso si fuera a morir, no podría morir en la tormenta de hielo y fuego. Una vez que murió en la tormenta, realmente estaba muerto. Si muriera en otro lugar, tendría la oportunidad de revivir con su nuevo talento. Mientras pudiera vivir, todavía habría un camino. La semilla de hielo y fuego se precipitó hacia la tormenta sin dudarlo, y de repente el mundo entero comenzó a girar rápidamente. La velocidad de rotación de la tormenta era mucho más rápida que lo que se veía afuera, tan rápida que la imagen estaba casi borrosa. ¡Bum bum bum! El sonido de la colisión continuó, y las semillas de hielo y fuego y esos polvos transparentes surgieron. El polvo transparente también contiene el poder puro del gran Dao, que no es débil. La semilla del fuego vibra constantemente en la colisión. El poder del cristal de origen se está absorbiendo rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, varios cristales de origen se han roto debido al agotamiento de energía. Este es un cristal de origen de séptimo nivel, que contiene un poder poderoso, pero es muy inutilizable. A partir de esto, se puede ver cuán terrible es el poder consumido por las semillas de hielo y fuego. Afortunadamente nació en la avenida Hielo y Fuego y tiene una fuerte resistencia a la avenida Hielo y Fuego. De esto se puede ver que incluso el líder de la alianza Baikao no sabe realmente cómo usar las semillas de hielo y fuego. Lin Moyu sacó algunos cristales de origen de séptimo nivel en caso de emergencia. Las semillas de hielo y fuego tomaron a Lin Moyu y se elevaron cada vez más alto en la tormenta, corriendo hacia el cielo. El rugido continuó y las semillas de hielo y fuego temblaban sin parar. En la tormenta, olas de fuerzas poderosas seguían golpeando el hielo y las semillas de fuego. Afortunadamente, las semillas de hielo y fuego tienen una fuerte resistencia al poder del Grandao. Además, Lin Moyu proporcionó suficientes cristales de origen, para que las semillas de hielo y fuego estuvieran sanas y salvas en la tormenta llena del poder del Grandao. Lin Moyu, que estaba allí, sintió el terrible poder del Grandao. Ese tipo de poder, e incluso un poco, es suficiente para matarlo miles de veces. No es sólo potente, sino la diferencia de nivel. Esto lleva al hecho de que incluso si hay más legiones de no muertos, serán inútiles en este momento. De esto, se puede inferir que cuando uno se enfrenta a un hombre realmente fuerte en el reino del Grandao, ningún medio será útil. Lin Moyu reestimó la fuerza de los tres antepasados y otros. Estos hombres fuertes del reino del Grandao están escondidos en el continente de origen. Si toman medidas, esos nueve reinos del Daozun 983 en el continente de origen no serán un gran problema. Y el líder de la alianza Baikao también está al mismo nivel que los tres antepasados. Si la otra parte es realmente desvergonzada y lo mata personalmente, ¿realmente funcionará su supuesta carta del triunfo? En ese momento, Lin Moyu perdió la confianza. No estaba seguro de si sus diversos medios y cartas de triunfo podrían salvarle la vida frente al hombre fuerte en el reino del Dao. Es difícil matarlo a cambio, casi imposible. Lin Moyu sólo pensó en el seguro. En los pensamientos salvajes de Lin Moyu, las semillas de hielo y fuego fueron arrastradas por la tormenta, se precipitaron hacia el cielo y se precipitaron hacia la niebla. Al mirar hacia abajo desde un lugar alto, su visión cambió y pudo ver toda la tierra con claridad. En esta capa del espacio hay tres áreas históricas entrelazadas entre sí. Estas tres fuerzas han alcanzado el nivel del Dao, a saber, la avenida de la llama, la avenida de hielo y una avenida verde llena de vitalidad. No hace falta decir que la avenida verde pertenece al líder de la alianza Baikao. Él ha estado operando aquí durante incontables años, utilizando a la madre insecto para penetrar su propio poder en sus ministros. Ya ha afectado a esta capa del espacio. Mientras continúe, tal vez pueda seguir esta capa del espacio y entrar en el área donde se encuentra la piedra Dao de hielo y fuego. Un enfoque múltiple. Hacerlo al mismo tiempo. Parece que el líder también es una persona cautelosa y no pondrá todos los huevos en una canasta. Madre insecto, hierba de hielo y fuego, y usando su propio poder para influir en el tesoro secreto. Todo tipo de medios, siempre que uno de ellos tenga éxito, obtendrá ganancias. Se puede ver que concede gran importancia a la piedra Dao de hielo y fuego. Obviamente, la piedra Dao de hielo y fuego es muy importante. Pero, ¿cuál es el uso de la piedra Dao de hielo y fuego? Lin Moyu todavía no sabe nada al respecto. Lin Moyu de repente preguntó. Pequeño, ¿conoces la piedra del Dao del agua y el fuego? Lin Moyu llamó a la semilla de hielo y fuego el pequeño, Después de todo, la espiritualidad de este chico nació cuando sufrió un accidente y su espiritualidad fue aniquilada. Ahora que ha logrado su propia resurrección, puede ser restaurada. De hecho, cuando vivió, fue realmente breve. La semilla de hielo y fuego respondió con sinceridad. No lo tengo muy claro, pero en su memoria, la piedra del Dao del fuego es muy importante. Lin Moyu estaba un poco indefenso. Parecía que también tenía que preguntarle al tercer ancestro sobre esta cuestión. Sin embargo, con el carácter del tercer ancestro, es posible que no se lo diga. La semilla de hielo y fuego voló cada vez más alto, y llegó a una altitud de cien mil metros, y finalmente vio el final de la tormenta. Al final de la tormenta se formaron enormes remolinos. Los remolinos giraban lentamente, como la boca codiciosa de una bestia gigante, absorbiendo todas las tormentas. Las semillas de hielo y fuego tomaron a Lin Moyu y perforaron el remolino a lo largo de la tormenta. La visión frente a él se volvió borrosa, la velocidad de rotación aumentó bruscamente y llegó una fuerte sensación de ingravidez. Lin Moyu sabía que estaba viajando por el espacio. El proceso de transmisión fue un poco largo, lo que significó que esta capa del espacio estaba muy lejos. Después de un tiempo, Lin Moyu sintió que las semillas de hielo y fuego estaban siendo cada vez menos impactadas, y el poder de la avenida comenzó a debilitarse. Casi llegamos. Lin Moyu estaba alerta. No sabía cómo era el lugar al que había llegado ni si había algún peligro. ¿Los medios del líder de la alianza Baikao se han desintegrado completamente o todavía quedan restos? ¿Lo estará esperando en ese espacio pesado? Todo es desconocido. Lo único que puede hacer Lin Moyu es mantenerse alerta. De repente, una bola de luz apareció frente a él y la luz se amplió de repente ante su vista. Las semillas de hielo y fuego se precipitaron hacia la luz a una velocidad asombrosa. Después de recuperar la vista, Lin Moyu vio claramente la situación frente a él, y con ella vino un fuerte e incomparable sentimiento de disgusto. Vio a un dios extraterritorial, que también lo miraba con ojos fríos, crueles y sedientos de sangre. Esta fue la primera vez que Lin Moyu realmente miró a los ojos a un dios extraterritorial. Los dioses extraterritoriales que había conocido antes estaban todos en coma. El dios extraterritorial aquí no estaba en coma y lo miraba con frialdad. Lin Moyu podía sentir la intención asesina en sus ojos, así como un fuerte disgusto. Así como lo odiaba, también se odiaba a sí mismo. Impulsados por el Gran Dao, solo hay odio entre las criaturas del continente de origen y los dioses de fuera del dominio, y no hay compromiso. Mata, mata, mata. En la oscuridad, Lin Moyu pareció escuchar la voz del Gran Dao, el Gran Dao le decía que debía matar a la otra parte. Debe intentar todos los medios posibles, incluso si eso significa que ambos perezcan juntos, debe matar a la otra parte. Esta es la orden dada por el Gran Dao. Si te atreves a desobedecer, serás castigado. El castigo será muy duro, el reino caerá, el cuerpo morirá, todo es posible. Lin Moyu finalmente entendió cuán agraviado estaba el hombre poderoso en el reino del Gran Dao del reino del Trueno Dorado en ese momento. Debió haber recibido la orden del Gran Dao, y aunque era reacio, tuvo que luchar a muerte con los dioses de fuera del dominio. Lin Moyu se dio cuenta de que estaba atrapado en una situación desesperada. Si no podía matar a la otra parte, incluso si los dioses de fuera del dominio no lo mataran, el Gran Dao no lo dejaría ir. El Gran Dao no acepta excusas. En pocas palabras, el Gran Dao solo se fija en los resultados. ¿Por qué está pasando esto? Se dice que el Dao es imparcial, pero aquí, el Dao es obviamente muy egoísta. ¿Qué es exactamente el dios extraterritorial y por qué el Dao lo odia tanto? Lin Moyu respiró profundamente, dejó la semilla de hielo y fuego y miró a su alrededor. El dios exterior estaba a solo cien mil metros de distancia, mirándolo fijamente. Sin embargo, Lin Moyu no estaba preocupado. Aunque el dios exterior estaba despierto, estaba sellado y no podía moverse. Fue sellado por una formación. Esta formación era extremadamente compleja. Entre las formaciones que Lin Moyu había visto, solo la formación de noveno nivel en el fondo del mar límite podía compararse con ella. Lo más importante es que todos los nodos y materiales de esta formación son una especie de piedra que contiene 0,2 de poder de hielo y fuego. Piedra Dao de hielo y fuego. Lin Moyu respiró profundamente. Aquí no hay solo una piedra Dao de hielo y fuego, sino muchas. La piedra Dao de hielo y fuego que los tres antepasados pidieron pero no pudieron conseguir está aquí en decenas de miles, lo cual es asombroso. Sin embargo, no importa cuántos haya, Momoyu no tiene intención de tocarlos. Estas piedras Dao de hielo y fuego son los nodos que forman la formación. Cada nodo tiene al menos una piedra Dao de hielo y fuego, y como máximo tres. Lin Moyu podía sentir que la piedra Dao de hielo y fuego contenía un poderoso poder Dao. No solo potente, sino también puro. El poderoso y puro poder de la piedra Dao de hielo y fuego hizo que el poder de la piedra Dao de hielo y fuego fuera extremadamente poderoso. Luego, al usarlo como material de formación, el poder de esta formación es inimaginable. El dios exterior de repente rugió, y el rugido se convirtió en innumerables flechas afiladas que bombardearon a Lin Moyu. Lin Moyu nunca bajó la guardia. Tan pronto como el dios exterior hizo un movimiento, Lin Moyu se retiró de inmediato. Sabía muy bien que el dios exterior era demasiado fuerte, comparable al reino del Dao. Especialmente el dios exterior frente a él, que podría ser más fuerte que el reino Dao promedio. Una distancia de cien mil metros era demasiado cercana para ello. Incluso si esta formación lo controlaba firmemente, Lin Moyu todavía se sentía peligroso. Efectivamente, el dios exterior todavía podría lanzar un ataque. Afortunadamente, Lin Moyu se retiró lo suficientemente rápido y el ataque del dios exterior estaba bajo control. La flecha afilada transformada por el sonido pasó por la posición original de Lin Moyu, voló hacia el cielo y explotó. La aterradora onda de sonido era mucho más aterradora que un trueno y se convirtió en una onda de choque que barrió todo el campo. Lin Moyu se sorprendió por la onda sonora y retrocedió. Estaba horrorizado en su corazón y susurró inconscientemente. ¡Qué poderoso! Este tipo de poder estaba más allá de la imaginación. La onda sonora por sí sola podría impactarlo a miles de metros de distancia. Además, Lin Moyu podía ver que debido a que la formación lo controlaba, no podía fijarse en él. De lo contrario, es posible que no pueda evitar la flecha en este momento. El dios celestial exterior de repente lanzó un ataque, y luego se activó la formación compuesta de piedras dao de hielo y fuego. Dos dragones gigantes aparecieron en la formación, un dragón de hielo y un dragón de fuego. Los dos dragones gigantes arrojaron llamas y hielo respectivamente, y cayeron sobre el dios celestial exterior. La mitad del cuerpo del dios celestial exterior fue quemada por las llamas y la otra mitad quedó congelada. La colisión de hielo y fuego provocó de repente una violenta explosión, y el dios celestial exterior explotó y gritó. El poder de este tipo de hielo y fuego de nivel gran dao era tan fuerte que Lin Moyu sintió que estaría muerto si hubiera una pequeña secuela. Sin embargo, el dios celestial exterior podía sentir dolor pero no resultar herido en esta explosión, lo cual era simplemente aterrador. El dios celestial exterior parecía saber que no podía matar a Lin Moyu. Miró a Lin Moyu con una infinita intención asesina en sus ojos. De vez en cuando, emitía un rugido como el de una bestia. Lin Moyu sabía muy bien que la gente del continente de origen y los dioses celestiales exteriores no podían comunicarse en absoluto. Ya no era una cuestión de barreras lingüísticas, sino de falta de comunicación a nivel del gran dao. No importaba qué sonido o palabras hicieran los dioses celestiales exteriores, sonaban como el rugido de una bestia salvaje en sus oídos. Y no importaba lo que dijera, era lo mismo en los oídos de los dioses celestiales exteriores. Esto también cortó de raíz la posibilidad de comunicación entre ambas partes. Lin Moyu no se acercó, sino que retrocedió a otros cien mil metros y observó desde lejos. No sólo observó a los dioses celestiales exteriores, sino que también observó la formación compuesta por las piedras dao de hielo y fuego. Esta formación era muy poderosa y también muy compleja. Sin embargo, no importa cuán compleja y poderosa fuera la formación, había una fuente por encontrar. Lin Moyu descubrió que el poder de las piedras dao de hielo y fuego se consumiría gradualmente al suprimir a los dioses celestiales exteriores. Y los polvos del color azul oscuro y transparente absorbidos desde los otros dos espacios podrían reponer la zona de poder de las piedras dao de hielo y fuego. De esta manera, la formación compuesta por las piedras dao de hielo y fuego podría seguir operando, sin importar cuántos años tomara. De lo contrario, el poder de la formación siempre se agotará después de mucho tiempo. Esto le recordó a Lin Moyu el sello en el fondo del mar fronterizo, y la fuente del poder del sello era el mar fronterizo. La presión en las profundidades del mar fronterizo, el poder aterrador en todas partes, en realidad estaban reponiendo el consumo de la formación. Después de observar durante medio día, Lin Moyu finalmente desvió su atención de la formación. Se dio cuenta de que esta formación era demasiado perfecta, demasiado poderosa, mucho más allá de su nivel de formación actual. Aunque podía entender la mayor parte, sólo podía entenderlo. Al igual que la formación de conversión de origen en el buque de guerra Hurricane, podía entenderlo, pero no podía replicar el arreglo, y mucho menos desmontarlo. Esto se debe a que aún no se ha alcanzado el reino de la formación y aún no se ha alcanzado la comprensión de la formación y del camino humano. Tal vez un día, cuando tenga una comprensión suficientemente profunda del Tao, la formación habrá entrado en un nuevo nivel y será capaz de integrarlo. Ahora, Lin Moyu no puede encontrar la falla en la formación de hielo y fuego frente a él, y mucho menos desmantelar la formación para obtener la piedra de hielo y fuego. Si quieres conseguir la piedra de hielo y fuego, la única forma es matar al dios exterior. Una vez que el dios exterior muera, esta formación perderá su efecto y luego podrá obtener la piedra de hielo y fuego. De hecho, Lin Moyu no quería la piedra de hielo y fuego al principio, pero ahora su opinión ha cambiado. El líder de la alianza Baikao y los tres antepasados quieren la piedra de hielo y fuego, lo que demuestra que la piedra de hielo y fuego debe tener efectos mágicos. En este caso, Lin Moyu comenzará a planificar cómo matar al dios exterior y obtener la piedra de hielo y fuego. Este dios exterior está controlado por la formación, pero aún es difícil lidiar con él. Sólo el ataque de ahora, no lo puedo soportar. Justo ahora estaba a cien mil metros de él. Si la distancia fuera de sólo diez mil metros, definitivamente no podría esquivarlo. Frente a un dios exterior tan poderoso, Lin Moyu sintió que era difícil matarlo. Lin Moyu le dijo a la semilla de hielo y fuego. Pequeño, ¿puedes resistir el ataque a ese tipo? La semilla de hielo y fuego dijo honestamente, no lo sé. Tengo que intentarlo para saberlo. Lin Moyu dijo, entonces pruébalo. Como ser resucitado, la semilla de fuego nunca desobedecería las órdenes de Lin Moyu. Lin Moyu le dio un cristal de origen de séptimo nivel, y la semilla de hielo y fuego voló inmediatamente y se dirigió directamente hacia el dios celestial exterior. El dios celestial exterior miró la semilla de hielo y fuego que venía hacia él, como si fuera muy desdeñoso, y luego rugió. El rugido se convirtió en una flecha afilada, aterrizando con precisión en la semilla de hielo y fuego. Auge. Como si fuera una campana muy fuerte, la semilla de hielo y fuego fue sacudida. Pero solo voló unos cientos de metros y se detuvo. Aunque la semilla de hielo y fuego temblaba violentamente, no había ninguna cicatriz en ella. Se puede bloquear. Lin Moyu estaba feliz en su corazón y vio todo el proceso. Mientras la semilla de hielo y fuego pueda bloquearlo, entonces su plan de matar al dios celestial exterior se realizará a medias. Lin Moyu se dio cuenta del movimiento, vuela detrás de él y echa un vistazo. La semilla de hielo y fuego no dudó e inmediatamente voló detrás del dios celestial exterior. Tan pronto como llegó detrás del dios celestial exterior, un par de alas del dios celestial exterior vibraron de repente. En un instante, a Lin Moyu le pareció ver innumerables pares de alas, levantando un viento enorme. 530 innumerables vientos salieron disparados del viento, bombardeando densamente la semilla de hielo y fuego. La semilla de hielo y fuego fue arrastrada nuevamente. Todo el proceso fue muy rápido, menos de un segundo, y el dios celestial exterior parecía haber hecho algo insignificante. No tomó en serio la semilla de hielo y fuego en absoluto. Lin Moyu le dio otra orden a la semilla de hielo y fuego, dejando que la semilla de hielo y fuego se acercara al dios celestial exterior desde diferentes direcciones. El dios exterior quedó atrapado allí por la formación, incapaz de moverse. El mejor sujeto experimental. No importa en qué dirección la semilla de hielo y fuego se acerque al dios exterior, será atacada por el dios exterior. Aunque no puede moverse, puede manipular el enorme poder entre el cielo y la tierra para atacar al enemigo. Pero este método también tiene un precio, el precio es ser castigado por la formación. La formación explotó una tras otra, y el dragón de hielo y fuego reapareció, arrojando hielo y fuego sobre el dios exterior. El dios exterior fue cubierto por poderosas explosiones, pero sentía dolor pero no estaba herido, y continuó atacando la semilla de hielo y fuego. Después de una serie de experimentos, los resultados sorprendieron a Lin Moyu. Acercarse al dios exterior por detrás resultó ser el método más peligroso. El par de alas del dios exterior puede generar un viento infinito, y Lin Moyu no puede resistir cada viento. La forma más segura era acercarse al dios exterior desde el frente. El método de ataque del dios exterior era muy simple, sólo un ataque de ondas de sonido. Si te acercaras por un lado, también serías atacado por él. Afortunadamente, la semilla de hielo y fuego era lo suficientemente dura y no sufrió daños, por lo que había cierto margen de maniobra. Lin Moyu pensó en varias formas que valdría la pena probar. Una de ellas era usar la semilla de hielo y fuego para acercarse al dios celestial exterior, tal como cuando la semilla de hielo y fuego lo trajo aquí, y luego usar el cetro de calamidad para aplastar al dios celestial exterior hasta la muerte. En cuanto a si el cetro de la calamidad podría aplastarlo hasta la muerte, Lin Moyu nunca dudó de esta pregunta. Como mucho, lo destrozaría unas cuantas veces más. Si un tiro no funcionaba, lo destrozaba dos veces, y si dos tiros no funcionaban, lo destrozaba cuatro veces. El único problema fue que cuando atacó, tuvo que dejar la semilla de hielo y fuego. En ese momento, si el dios celestial exterior lanzara un ataque, ¿cómo resistiría? Basándose en los experimentos anteriores, Lin Moyu había determinado que atacar desde el frente era la mejor opción. Cualquier otra dirección era más peligrosa que el frente. La razón principal fue el par de alas detrás del dios celestial exterior. Aunque las alas también estaban selladas y controladas, su poder era demasiado fuerte. El viento que evolucionó de él podría repeler la semilla de hielo y fuego, y también podría matarlo. Solo si estuviera de frente las alas no funcionarían y él tendría una oportunidad. Mata al dios celestial exterior, obtén la recompensa dao, obtén la piedra dao de hielo y fuego. Lin Moyu murmuró para sí mismo y tomó una decisión. En ese momento, habían pasado más de veinte días desde que entró al tesoro secreto de hielo y fuego. Ya se había consumido casi una quinta parte del tiempo y no quedaba mucho tiempo. Si este método no funciona, tendrá que encontrar otra manera, lo que también lleva tiempo. Una vez que hayas tomado una decisión, hazlo. La semilla de hielo y fuego creció rápidamente, puso a Lin Moyu dentro de ella y luego voló hacia el dios celestial exterior desde el frente. La formación formada por la piedra dao de hielo y fuego es muy extraña. Solo apunta al dios celestial exterior y no le importa en absoluto la semilla de hielo y fuego extranjera. Lin Moyu sabía que esta formación debía estar guiada por el dao, y el disgusto del dao por el dios celestial exterior se convirtió en la visión de esta formación. El dios celestial exterior lanzó un ataque contra la semilla de hielo y fuego, escupiendo truenos y se convirtió en miles de aletas de hielo para volar. La semilla de hielo y fuego fue repelida constantemente y avanzó nuevamente, retrocediendo dos pasos y avanzando tres pasos, y era muy difícil avanzar. Se tardó media hora completa en cubrir una distancia de 200.000 metros. Todo el proceso consumió más de 100 piezas de cristales de origen de séptimo nivel de calidad fina. A Lin Moyu no le importaba cuántos cristales de origen se consumían, no le faltaban. Lo que le importaba a Lin Moyu era que algo parecía estar mal con el dios celestial exterior. El poder del dios celestial exterior era muy fuerte, de eso no había ninguna duda, y este nivel de consumo definitivamente era sólo una gota en el océano para el dios celestial exterior. Lin Moyu sintió que algo andaba mal en los ojos del dios celestial exterior. Los ojos del dios celestial exterior estaban llenos de intenciones asesinas, pero cuando se acercó, había un toque de emoción en sus ojos. Así es, fue emoción. En realidad estaba entusiasmado por su planteamiento, lo cual era muy extraño. Normalmente, ¿no debería estar enojado? Una hormiga se acercó a una existencia aterradora comparable al gran maestro del Dao en el reino del maestro del Dao y no pudo hacerle nada. Para un hombre fuerte, esto debería ser un insulto, ¿cómo podría estar emocionado? Un sentimiento de vigilancia surgió espontáneamente. Algo anda mal, esto definitivamente no está bien. Pruébalo o ríndete. Lin Moyu pensó para sí mismo, pero ya estaba cerca y no parecía dispuesto a retirarse así. A veces, la falta de voluntad puede ser fatal. Pero a veces la falta de voluntad puede traer enormes beneficios. Es difícil decir si ambos son buenos o malos. Después de pensarlo, a Lin Moyu se le ocurrió una idea. Las semillas de hielo y fuego no tendrán ningún problema para enfrentar los ataques de los dioses desde fuera del dominio por el momento. Mientras haya suficientes cristales de origen, las semillas de hielo y fuego pueden durar mucho tiempo con su firmeza natural. Al estar en la semilla de hielo y fuego, Lin Moyu no podía usar el verdadero cuerpo del gran Dao, pero no fue un problema condensar la espada de la suerte. Era sólo que sin la bendición del verdadero cuerpo del gran Dao de la suerte, el efecto de la espada de tres métodos se debilitaría en un 30%. Pero ahora no había otra manera. Realmente siento pena por mi suerte. Para poder lidiar con la madre insecto antes, se consumió mucha suerte, y aún no se ha recuperado. Pero ahora, la suerte tiene que ser consumida nuevamente. El gran Dao de la suerte surgió y Lin Moyu mejoró a la fuerza su suerte, volviéndola extremadamente fuerte en un corto periodo de tiempo. Cuanto más fuerte sea su suerte, más podrá mejorar el poder de la espada de la suerte. La espada de la suerte brilló, y la luz que era invisible a simple vista saltó tres veces, y tres espadas cortaron al dios exterior. Los ojos del dios exterior de repente se llenaron de ira. Aunque el poder del vacío no podía matar al dios exterior, podía debilitar su fuerza, haciéndolo sentir muy incómodo. El dios exterior rugió continuamente, y oleadas de poderosa fuerza salieron de su boca, haciendo retroceder las semillas de hielo y fuego paso a paso. En ese momento, la formación estalló y emergió el dragón de hielo y fuego, quemando y congelando al dios exterior. Al mismo tiempo, Lin Moyu continuó usando la espada de la suerte para atacar continuamente al dios exterior. El dios exterior rugió aún más fuerte, con ira y una fuerte intención asesina en su voz. Los ojos de Lin Moyu estaban tranquilos. Después de ser insultado así, todavía se negó a revelar su verdadero propósito. ¿Cuál es su carta del triunfo? ¿Hay alguna manera de matarme? El dios celestial exterior parecía loco, pero Lin Moyu todavía sentía que en realidad no estaba loco. La mayor parte de su locura fue actuada. Lin Moyu creía en su percepción espiritual y debía haber algo mal con la reacción del dios celestial exterior. Pero el problema ahora es, si sabe que hay algo mal con el dios celestial exterior, ¿debería continuar haciéndolo de acuerdo al plan? Si no lo hace según el plan, tendrá que pensar en una nueva forma, lo que la llevará mucho tiempo. Actualmente, lo único que puede matar al dios celestial exterior es el cetro de la calamidad. Y para usar el cetro de la calamidad, tiene que ir solo. Entonces, incluso si sabe que hay algo mal con el dios celestial exterior, parece que solo tiene una opción, que es ir allí. Entonces veamos qué vas a hacer. Lin Moyu finalmente decidió ir, pero había hecho suficientes preparativos. La gran píldora inmortal del Dao ya estaba en su mano, no solo el cuerpo físico sostenía una, sino también el alma sostenía una. De esta manera es mejor estar preparado. La semilla de hielo y fuego se acercó nuevamente al dios celestial exterior, y la distancia entre los dos lados era solo menos de un centímetro. De repente, la semilla de hielo y fuego giró y voló hacia abajo desde el frente. El dios celestial exterior era alto y medía casi cien metros. La semilla de hielo y fuego se giró y evitó directamente la cabeza del dios celestial exterior y se dirigió hacia su pecho. Para Lin Moyu, no importaba dónde golpeara el cetro de calamidad, no o zao zao, siempre que pudiera golpearlo. Después de que la semilla de hielo y fuego cambió su posición, se precipitó hacia el dios celestial exterior. Al mismo tiempo, apareció una grieta en la semilla. Lin Moyu se precipitó con el cetro de la calamidad en su mano. De repente, el espacio se retorció y el dios celestial exterior desapareció repentinamente de la vista de Lin Moyu. Espejismo. Lin Moyu reaccionó muy rápido y sin pensar, el cetro de la calamidad lo golpeó. Ya estaba muy cerca del dios celestial exterior. Incluso si era una ilusión, esta vez podría alcanzarlo. Pero esta vez no golpeó nada y no atrapó nada. Un escalofrío le subió desde el fondo del corazón y supo que esto no era una ilusión. Frente a él había un vacío, y luego un poco de luz de estrellas se iluminó, y la luz de las estrellas se hizo cada vez más brillante y siguió acercándose, e innumerables mascotas divinas aparecieron a la vista. Al mismo tiempo, surgió una fuerte sensación de disgusto y se confirmó la identidad de estos tipos. Eran dioses. El aura de estas mascotas divinas no era fuerte, solo el quinto nivel de Daozun, pero le dio a Lin Moyu una sensación de peligro. Una por una, las mascotas divinas, con auras extremadamente repugnantes, se precipitaron de lejos a cerca. Eran extremadamente rápidos, y una pequeña luz se agrandó rápidamente frente a sus ojos, volviéndose cada vez más brillante. Lin Moyu vio claramente su apariencia. Parecían ratones, pero mucho más feroces que los ratones reales. Detrás de ellos, todos tenían cinco colas, con púas al final de las colas, como escorpiones. La aparición de las mascotas divinas le recordó a Lin Moyu a una bestia espiritual, que se llamaba Rata Escorpión, y la mascota divina frente a él debería llamarse Rata Escorpión de cinco colas. Lo más importante no es la apariencia, sino el aura que desprenden, que en realidad está entre lo virtual y lo real. Las mascotas divinas con poder virtual son muy extrañas. El poder virtual tiene un buen daño tanto para los dioses fuera del dominio como para las mascotas divinas. No puede ser fatal, pero también puede debilitarlos y lesionarlos. Pero ahora, cuando las mascotas divinas tienen el poder de lo virtual, el efecto de su propia historia virtual se debilitará enormemente. Lin Moyu pensó en la mascota divina especial mencionada por el tercer antepasado. El tercer ancestro nunca había visto esa mascota divina especial, solo había oído hablar de ella antes. Solo sabía que la mascota divina especial poseía el poder del vacío. Antes, Lin Moyu pensaba que la madre insecto era la mascota divina especial, pero ahora parece que no lo es. Las ratas escorpión de cinco colas llegaron desde todas las direcciones y el número era tan grande que había al menos millones. Si fuera otra persona, ya habría entrado en pánico hace mucho tiempo. Pero para Lin Moyu, la cantidad de millones realmente no era suficiente. Incluso si eres un maestro taoísta en el quinto reino, incluso si tu propio ejército de no muertos no puede vencerlo, al menos no será un problema bloquearlo por un tiempo. Con un movimiento de conciencia, el ejército de caballería del dragón salió colectivamente. Los comandantes del ejército de caballería de 10.000 dragones aparecieron en el ministro del vacío. Entonces apareció el ejército de caballería de dragones marinos. Cada comandante comandaba decenas de millones de caballeros dragón, con un total de cientos de miles de millones. En comparación con los densos caballeros dragón, el simple millón de ratas escorpión de cinco colas eran realmente lamentables. Sin embargo, la fuerza del reino de las ratas escorpión de cinco colas es mucho mayor que la del cuerpo de caballeros dragón. Aunque están muy por detrás en número, todavía se lanzan sin miedo. Los dos bandos chocaron y estalló una guerra. El cuerpo de caballeros dragón no es tan fuerte como las ratas escorpión de cinco colas, y se produjo una gran cantidad de bajas en la primera ola de contacto. Sin embargo, su número es demasiado grande, y aunque las bajas son numerosas, aún así bloquearon a las ratas escorpión de cinco colas. Los líderes de la legión comandaron la batalla de manera ordenada, utilizando la ventaja numérica para rodear a las ratas escorpión de cinco colas. Las ratas escorpión de cinco colas se apresuraron hasta el cuerpo de caballeros dragón, pero siempre fue difícil enfrentarse realmente. El número del cuerpo de caballeros dragón es demasiado grande, cientos de miles de millones, lo cual es desesperante. Además, con la bendición de los espíritus no muertos, los caballeros dragón muertos resucitaron rápidamente. Como miembros del cuerpo de no muertos, no tienen miedo a la muerte y no temen a nadie. Incluso si luchan hasta el último miembro, no se retirarán. Lin Moyu observó la batalla, verificó las características de las ratas escorpión de cinco colas y buscó sus debilidades. Las ratas escorpión de cinco colas tienen algunas características de las mascotas divinas y su defensa es extremadamente asombrosa. Los ataques ordinarios son ineficaces contra ellas. No importaba cómo atacaran los jinetes de dragón, no podían hacerles ningún daño. Sus colas de cinco pelos eran extremadamente poderosas. No sólo las púas al final de la cola, sino también las escamas de la cola. Al atacar, estas escamas se abrían y se convertían en cuchillas afiladas, que podían cortar a los jinetes de dragón en pedazos con un golpe. Después de observar por un rato, Lin Moyu supo que los jinetes de dragón solos no podían hacerles daño. Los jinetes de dragón solo podían confiar en su propia ventaja en número para detenerlos. Lin Moyu agitó una bola de llamas, y el trono esqueleto emergió de las llamas, y un total de tres mil reyes esqueleto fueron enviados colectivamente. Los reyes esqueleto eran mucho más fuertes que los jinetes de dragón, alcanzando el cuarto nivel de Daozun. Especialmente cuando tres mil reyes esqueleto fueron enviados colectivamente, su poder de combate podría duplicarse, lo que no estaba mal entre el cuarto nivel de Daozun. Los dioses esqueleto agitaron sus espadas de hueso uno tras otro. Magia del Dao. Matanza de sangre. La luz de la espada floreció sobre la rata escorpión de cinco colas, y la rata escorpión de cinco colas atrapada por la luz de la espada mostró un estancamiento evidente. La explosión se escuchó desde sus cuerpos, y luego floreció brillantemente. Enormes heridas aparecieron en las ratas escorpión de cinco colas, y la matanza de sangre detonó su sangre y ki. Usa tu propia vitalidad para atacarte a ti mismo. Desde cierto nivel, el gran arte de matar a sangre y fuego es algo irracional, y no importa si es real o falso. Sin embargo, en opinión de Lin Moyu, la técnica de matar sangre también tiene sus límites, y este límite reside en el rey esqueleto. Si se usa la técnica de matar sangre, Tla, para atacar a los dioses externos, el efecto no será muy bueno, porque el reino de los dioses externos es demasiado alto y el poder es demasiado fuerte, y el rey esqueleto puede movilizar muy poca sangre y ki. Algunas de las ratas escorpión de cinco colas resultaron gravemente heridas y gritaron de ira. Pero pronto, las heridas aparentemente horribles comenzaron a curarse rápidamente. Estos tipos, como otras mascotas divinas, tienen capacidades de recuperación extremadamente rápidas. Fuerte defensa, fuerte recuperación, y tienen el poder del vacío, y la influencia del poder del vacío sobre ellos se reduce enormemente. Casi no hay desventajas, excepto aplastarlos con un poder más poderoso, no parece haber otra manera. Lin Moyu analizó la situación actual. Es imposible que el rey esqueleto y los jinetes de dragón maten a las ratas escorpión de cinco colas solos. Actualmente, el único método convencional que puede matarlos es el cetro de la plaga. Inténtalo de nuevo, ¿qué tan fuerte es la resistencia de estos tipos al poder del vacío? Lin Moyu pensó en su corazón, mostrando el verdadero cuerpo del gran Dao de la suerte y condensando la espada de la suerte al mismo tiempo. Lin Moyu sintió que había consumido demasiada suerte al ingresar al tesoro secreto. Si no conseguía nada al final, sería una gran pérdida. La espada de la suerte voló, emitiendo una tenue luz de espada. Una rata escorpión de cinco colas encerrada grito. Obviamente es muy incómodo. Su aliento se ha debilitado un poco y la suerte ha afectado a su fuerza. Es un poco más débil que otras ratas escorpión de cinco colas. Lin Moyu lo intentó sólo una vez antes de darse por vencido. Estaba seguro de que las ratas escorpión de cinco colas eran de hecho extremadamente resistentes al poder del vacío. Además, había millones de ratas escorpión de cinco colas frente a él. No era realista debilitarlas una por una con la espada de la suerte. No tenía tanta suerte para consumirme tanto tiempo. Con un ligero movimiento de su mente, dio órdenes al líder de los jinetes de dragón para que liberara unas ratas escorpión de cinco colas. El líder controló la legión, abrió un agujero en el cerco y liberó cuatro ratas escorpión de cinco colas. Tan pronto como las ratas escorpión de cinco colas escaparon del cerco, se lanzaron hacia Lin Moyu. Su objetivo principal era Lin Moyu. Lin Moyu respiró profundamente y el verdadero cuerpo de la avenida del poder evolucionó. Se convirtió en un gigante de diez metros, un círculo más grande que la rata escorpión de cinco colas. A medida que su cuerpo crecía, el cetro de la calamidad en su mano también se hacía más grande. La suerte de Lin Moyu rugió y agitó el bastón de calamidad para golpear a las ratas escorpión de cinco colas que se precipitaban. Estallido. El bastón de calamidad golpeó hasta la muerte a una rata escorpión de cinco colas como si estuviera golpeando a una mosca, y ésta desapareció en el aire sin dejar rastro de su cuerpo. Luego, Lin Moyu abofeteó tres veces más seguidas, sin darles a las ratas escorpión de cinco colas ninguna oportunidad de atacar, y las abofeteó hasta matarlas en el acto. Una de las ratas escorpión de cinco colas ya lo había apuñalado con su cola, pero también fue destrozada en pedazos por el bastón de calamidad, junto con su cuerpo. El poder del bastón de la calamidad se confirmó una vez más y, de hecho, era ridículamente fuerte. La poderosa defensa del dragón no era mejor que el tofu cuando se enfrentaba al bastón de la calamidad. Después de abofetear a cuatro ratas escorpión de cinco colas hasta matarlas, Lin Moyu no siguió moviéndose. Esperó en silencio, esperando que llegaran las recompensas de la avenida. Después de esperar un rato, la recompensa de la avenida no llegó. Lin Moyu no se decepcionó en absoluto, sus ojos aún estaban brillantes, parece que mi suposición es correcta, estas ratas escorpión de cinco colas no son el verdadero dueño. Lin Moyu había adivinado antes, ¿cómo podría la mascota divina ser tan débil? ¿Y cómo podría el número de mascotas divinas idénticas llegar a cientos? Solo se puede decir que estas ratas escorpión de cinco colas no son el verdadero dueño. Detrás de ellas hay otra mascota divina, y esa mascota divina es la verdadera mascota divina. Lin Moyu murmuró para sí mismo. Si no me equivoco, estas ratas escorpión de cinco colas deberían ser individuos producidos por esa mascota divina. Estas ratas escorpión de cinco colas también tienen suerte independiente y son formas de vida independientes. Pero matarlos no te dará la recompensa de la avenida. Si realmente quieres obtener la recompensa de la avenida, debes matar a la mascota divina oculta. Si quieres salir de aquí, también deberás encontrar esa mascota divina. Y la dirección para encontrar esa mascota divina está en estas ratas escorpión de cinco colas. Lin Moyu no dijo nada, agitó el cetro de la calamidad y se unió a la batalla. Se movió muy rápido, moviéndose ágilmente entre la caballería. Por donde pasaba, el bastón de la plaga seguía ondeando, y las ratas escorpión de cinco colas eran golpeadas hasta la excitación. Dondequiera que iba Lin Moyu, traía muerte. Lin Moyu se movió muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos, miles de ratas escorpión de cinco colas fueron golpeadas hasta la muerte. Lin Moyu estimó que según su velocidad, tomaría al menos diez días terminar de vencer a estos tipos. Diez días, y eso fue bajo la premisa de que las ratas escorpión de cinco colas no aumentarían, pero ahora, parecía que no había otra buena manera. Lin Moyu, mientras golpeaba, le dijo al bastón de la plaga. ¿No pueden moverse un poco? El bastón de la plaga no se inmutó, y de todas formas no hubo reacción alguna. Lin Moyu estaba indefenso, realmente no podía conducir a este tipo. Solo podía vencerlo una y otra vez, matando una bestia escorpión de cinco colas tras otra. Afortunadamente, el poder del reino de la bestia escorpión de cinco colas no es fuerte, solo el quinto reino de Daozun. Después de que Lin Moyu desarrolló el poder del gran Dao, pudo lidiar con él y con el cetro de los desastres naturales. Después de disparar durante un día entero, más de cien mil bestias dragón de cinco colas se convirtieron en almas muertas bajo el poder. De repente, Lin Moyu tuvo un pensamiento en su mente. Me pregunto si Shenzhou va a subir. El árbol del mundo salió del mundo del alma, enrolló el Shenzhou-Ding y lo destrozó. El Shenzhou-Ding también era fuerte, y las ratas escorpión de cinco colas que fueron golpeadas también serían destrozadas en pedazos, lo que fue casi lo mismo que el efecto de Lin Moyu usando el bastón de calamidad. Las ramas del árbol del mundo lo enrollaron y lo aplastaron al azar, matando a una gran cantidad de ratas escorpión de cinco colas. Pero incluso si los dos trabajaran juntos, no podrían matar a todos estos tipos en cinco o seis días. Sin embargo, dado que el bastón de calamidad se negó a moverse, Lin Moyu realmente no pudo encontrar una mejor manera. Tres días después, Más de la mitad del millón de ratas escorpión de cinco colas murieron o resultaron heridas. Lin Moyu se había vuelto insensible a los golpes y se había acostumbrado a ellos, golpeándolos uno tras otro. El árbol del mundo también enrolló el Shenzhou-Ding y lo destrozó incansablemente uno tras otro. Una luz se encendió en el campo de visión y una gran zona de luz apareció nuevamente en la distancia. Lin Moyu se sorprendió. Bajo la luz brillante, una gran cantidad de ratas escorpión de cinco colas volaron y el número alcanzó el millón. Mierda, Lin Moyu estaba deprimido. No había matado a todos los del grupo anterior y llegó a otro grupo. Era interminable. Dándose una palmada en la cabeza, Lin Moyu tuvo dolor de cabeza. No fue porque hubiera demasiadas ratas escorpión de cinco colas, sino porque venían en grupos como este y no podían ser asesinadas en absoluto. Lin Moyu agitó el cetro de la plaga y dijo con saña. ¿Puedes moverte? Yo también soy tu maestro. El cetro de la plaga permaneció inmóvil. Después de abocetear hasta matar a otras dos ratas escorpión de cinco colas, Lin Moyu supo que esa no era una solución. Su poder del alma se precipitó hacia el cetro de la calamidad sin pensarlo dos veces y le dijo al cetro de la calamidad. No te muevas, ¿verdad? Ese tipo ya no jugará más. Originalmente, si matabas a este dios extraterritorial, el poder del alma aún te pertenecería, pero ahora no lo mataré. Menos de un segundo después de que la voz cayera, Lin Moyu descubrió que la gema del alma en el cetro de la calamidad de repente se iluminó. Cada vez que el alma es absorbida por ella, Lin Moyu sabe que el alma del dios extraterritorial debe tener una fuerte atracción hacia la gema del alma. Después de haber sido tan malo, este tipo finalmente se movió. La gema del alma brilló y absorbió gran parte del poder del alma de Lin Moyu, y luego un rayo de luz salió disparado de la gema y entró en la gema de equilibrio. La gema del equilibrio de repente estalló en luz, iluminando el vacío, ya fueran los jinetes del dragón o las ratas escorpión de cinco colas, todos estaban envueltos por la luz. Toda existencia se tiñó con una capa de halo, y el aliento de las ratas escorpión de cinco colas comenzó a caer bruscamente. La habilidad de la gema del equilibrio es muy simple, es decir, el equilibrio. Y este tipo de equilibrio es muy irrazonable, busca al más débil en todas las áreas como estándar. La persona más débil aquí es naturalmente Lin Moyu. Entonces, el reino de todos fue suprimido al segundo reino de Daozun. La bestia escorpión de cinco colas cayó bruscamente desde el quinto reino de Daozun. Lo mismo ocurre con los jinetes del dragón, que caen al segundo reino de Daozun. La gema del equilibrio parece ignorar la distinción entre realidad e ilusión, y trata tanto a la realidad como a la ilusión por igual. La mente de Lin Moyu se movió y señaló. El esqueleto apareció en la distorsión espacial. Inumerables espíritus malignos del infierno volaron, rodearon a la rata escorpión de cinco colas y la mordieron una por una. Lin Moyu descubrió que la gema del equilibrio no sólo equilibraba el reino, sino también el poder de defensa y ataque. Lo único que no estaba equilibrado eran algunas características. Por ejemplo, la poderosa defensa y la asombrosa recuperación de la mascota divina eran las características únicas de la mascota divina, y la gema de equilibrio no podía equilibrarlas. De manera similar, la característica del espíritu maligno del infierno de que todo lo come no podría equilibrarse. Cero. Además, el espíritu maligno del infierno también era difícil de matar. Era casi imposible matar al espíritu maligno del infierno en el mismo reino. Bajo las mordeduras del espíritu del infierno, la defensa de las mascotas divinas se derrumbó rápidamente. Los mordieron y su carne fue devorada. Aunque se recuperaron rápidamente, no pudieron alcanzar la velocidad del espíritu del infierno. El lirio araña rojo se balanceó, la luz violeta era borrosa y el poder de la rata escorpión de cinco colas se debilitó aún más. El ojo del infierno barrió y una gran cantidad de ratas escorpión de cinco colas gritaron, y sus almas resultaron gravemente dañadas. Los gritos continuaron y las ratas escorpión de cinco colas afectadas por la gema de equilibrio pronto fueron devoradas por el espíritu del infierno. Este efecto fue mucho más rápido que el de Lin Moyu y del árbol del mundo. Las ratas escorpión de cinco colas que se acercaban a toda velocidad desde la distancia también se vieron afectadas por la gema del equilibrio. Después de acercarse a cierta distancia, su reino descendió bruscamente. El infierno esquelético se expandió y se los tragó a todos. Solo una hora después, la rata escorpión de cinco colas de Shishi fue completamente tragada por el dangle del infierno. Después de tragarse tantas ratas escorpión de cinco colas, el espíritu del infierno tuvo una ligera mejora. Este descubrimiento hizo que Lin Moyu se diera cuenta de que el espíritu del infierno se tragaba a los dioses externos y también podía mejorarse a sí mismo. Esto es sencillamente hacer trampa, es muy irrazonable. Después de deshacerse de la rata escorpión de cinco colas, Lin Moyu inmediatamente sacudió las alas del muerto y voló hacia adelante. El lugar al que se dirigía era exactamente donde apareció antes la rata escorpión de cinco colas. El cetro de la plaga estaba en su mano, y la gema del equilibrio brillaba, como si estuviera llamando el camino para Lin Moyu. Después de volar lejos, Lin Moyu volvió a ver la luz. Después de un momento, finalmente vio lo que estaba pasando y sus ojos mostraron sorpresa. Desde que comenzó a practicar, no hubo muchas cosas que pudieran sorprender a Lin Moyu. El carácter de Lin Moyu también lo destinó a no sobresaltarse. Y lo que hacía siempre resultaba impactante para los demás. Pero esta vez, Lin Moyu estaba realmente sorprendido. Vio el alma de un dios fuera del dominio, y esta alma era exactamente la misma que el dios fuera del dominio que había visto antes. La diferencia era que antes había visto el cuerpo, pero ahora veía el alma. El alma también traía consigo una fuerte sensación de disgusto, incluso más que el cuerpo. Cuando vio el alma del dios fuera del dominio, Lin Moyu finalmente supo dónde estaba. Estaba en el mundo espiritual del dios fuera del dominio. El mundo espiritual del dios fuera del dominio era muy diferente del mundo espiritual de los cultivadores del continente de origen, por lo que Lin Moyu no lo encontró al principio. Hasta ahora, estaba completamente seguro. El dios fuera del dominio lo atrajo deliberadamente más cerca y luego lo trajo a su mundo del alma. Junto al alma del dios fuera de dominio 757, también había una mascota divina aparentemente ilusoria. Esta mascota divina tiene una parte superior del cuerpo parecida a la de un ratón y una parte inferior parecida a la de un escorpión, con nueve colas balanceándose detrás de ella. Nueve colas significa que esta mascota divina ha alcanzado el noveno nivel de Daozun. A excepción del diferente número de colas y los diferentes niveles, es exactamente igual que esas ratas escorpión de cinco colas, sin ninguna diferencia. Lin Moyu también descubrió que esta rata escorpión de nueve colas es más ilusoria, como si hubiera perdido su entidad. Si pudiera tener una cola más, realmente podría entrar en las filas de la ilusión y deshacerse por completo de su entidad. Nueve colas es el noveno nivel de Daozun, y es muy probable que diez colas sea el reino de Dao. Frente a ellos, hay diez montañas de carne, que tiemblan constantemente, como un corazón que late, y tienen un aspecto horrible y repugnante. La apariencia de la montaña de carne es como la de un volcán, con una gran boca redonda, que está en constante erupción. Cada vez que entra en erupción, aparecerá una rata escorpión de cinco colas. Solo entonces Lin Moyu supo que la rata escorpión de cinco colas apareció de esta manera. Esta mascota divina es realmente especial y tiene la capacidad de crear subordinados. Aunque los subordinados creados no eran fuertes, en realidad eran bastante aterradores cuando estaban en grandes cantidades. Pero todo esto no fue lo único que sorprendió a Lin Moyu. En el mundo del alma no había solo dos personas mintiendo. Se trataba de dos personas poderosas de la raza humana, uno de los cuales estaba sellado por un grueso hielo y el otro estaba envuelto en llamas. Ellos fueron la verdadera fuente de la conmoción de Lin Moyu. Ambos eran personas poderosas en el reino del Dao, y exudaban un aura terrible que hacía imposible que la gente se acercara. Pero Lin Moyu pudo ver que en realidad estaban muertos. Ahora todo lo que quedaba eran sus cadáveres, y sus almas habían desaparecido hacía tiempo. Pero Lin Moyu no sabía qué método usaban para seguir usando el poder del Dao para proteger sus cuerpos después de la muerte. Además de estar sorprendido, Lin Moyu también tenía dudas en su corazón, por qué los cuerpos de los dos reinos Dao después de la muerte estaban aquí. Al mismo tiempo, Lin Moyu pensó por qué estaba allí. En ese momento, los ojos de los dioses externos que lo miraban estaban un poco excitados, y los dioses externos lo atrajeron deliberadamente para que se acercara y lo trajeron aquí. Los pensamientos eran como relámpagos y Lin Moyu rápidamente pensó en una posibilidad. Solo que esta posibilidad es más lógica. El dios exterior quería controlarse y usarse para romper la formación compuesta de piedras de hielo y fuego, para poder escapar y ascender al cielo. La formación compuesta de piedras de hielo y fuego superó el noveno nivel, lo que hizo que el dios exterior no pudiera moverse. Si su mascota saliera, también sería el objetivo. La fuerza de la mascota aún no está en el reino del Dao. Incluso si tiene el poder del vacío, una vez que la formación la ataque, Tianyou Bajiu no sobrevivirá. El cuerpo del reino del Dao está protegido por el poder del Dao y no puede ser manipulado. Entonces, cuando entró, el dios exterior se emocionó porque sintió que podía salvarse. ¿Pero es esta realmente la realidad? Los ojos de Lin Moyu mostraron alguna intención asesina. Vine a matarte, ¿cómo es que parece que vine a salvarte? Gritó, y los jinetes de dragón se precipitaron de manera abrumadora. La carga sangrienta comenzó, y el ejército de no muertos se convirtió en un océano sangriento, formando olas interminables y azotándose. Los dioses exteriores nos movieron, con un poco de desdén en sus ojos. La rata escorpión de nueve colas movió, y las nueve colas enormes de repente se volvieron extremadamente enormes, cada una alcanzando decenas de miles de metros, arrasando. El gran poder fue suprimido por la cola gigante y el mar de sangre se derrumbó en el lugar. Los jinetes del dragón, que sólo estaban en el tercer reino de Daozun, no fueron rival para la rata escorpión de nueve colas. La rata escorpión de nueve colas acabó con los jinetes de dragón de un solo golpe, gritando emocionada, y las nueve colas se levantaron en alto, con púas afiladas apuntando a Lin Moyu. Los gritos y las frías púas destellando parecían reírse de Lin Moyu por sobreestimar sus propias habilidades. La rata escorpión de cinco colas nacida de la montaña de carne es sólo su juguete. Los ojos de Lin Moyu estaban fríos, sin prestar atención a la amenaza de la rata escorpión de nueve colas. El cetro de la calamidad se levantó en alto, y la gema de equilibrio brillaba en él, y la luz brillante envolvió los alrededores. Un halo apareció en la rata escorpión de nueve colas, y luego su poder comenzó a declinar drásticamente. No sólo la rata escorpión de nueve colas, sino incluso el poder de los dioses exteriores estaba decayendo, la rata escorpión de nueve colas obviamente estaba en pánico y gritó rápidamente. Podía sentir que se había perdido la energía, y la gran cantidad de energía perdida lo hizo mentir. Los dioses exteriores estaban mucho más tranquilos. Abrieron la boca y de ella salió un rugido. Todo el mundo del alma estaba rugiendo y agitado, y el alma de Lin Moyu se vio impactada. El rugido de los dioses externos se precipitó hacia el mundo del alma de Lin Moyu con un fuerte impacto del alma y se precipitó directamente al cuerpo del alma. Frente a los dioses externos, que eran personas poderosas en el reino del Dao, el alma de Lin Moyu parecía extremadamente frágil. En ese momento, Lin Moyu sintió que su alma era como una hoja flotando en el viento, sin poder para resistir. Lin Moyu sabía lo que la otra parte iba a hacer, destruir su alma y dejar solo su cuerpo físico. Luego controló su cuerpo físico, desbloqueó el bloqueo de la formación y escapó al cielo. Frente al impacto del alma del reino Dao, Lin Moyu casi instintivamente quiso comer la píldora inmortal Dao. En ese momento, el árbol del mundo también era como él, sin poder para resistirse. Solo la píldora inmortal del Dao podía proteger su alma de ser destruida. De repente, la gema del alma brilló y una luz de color marrón amarillento surgió del cuerpo del alma. La luz envolvió el cuerpo del alma, bloqueando firmemente el ataque de los dioses externos. El alma no fue afectada por el viento sin límites. La gema del alma de repente mostró su poder, lo que le permitió a Lin Moyu salvar una píldora inmortal de Dao. Los dioses exteriores rugieron, pero descubrieron que Lin Moyu estaba bien, mostrando una pequeña sorpresa. Entonces, las alas detrás de su cuerpo del alma vibraron salvajemente, y toda el alma brilló. Tan pronto como las alas movieron, Lin Moyu se dio cuenta de que no solo tenía un par de alas, sino dos pares. Antes de esto, solo tenía un par de alas en su carne, pero dos pares en su alma, y los dos no estaban unificados. Esto significaba que el par de alas de su carne había sido cortado. Las alas vibraron y el alma del dios del reino exterior lanzó una luz fuerte, y de hecho evitó que su reino continuara cayendo. El poder de la gema del equilibrio fue bloqueado. Pero la mascota divina no tuvo tanta suerte. El dios del reino exterior impidió que el reino cayera, pero Din no. En un abrir y cerrar de ojos, el reino de la mascota divina había caído al sexto reino de Daozun, y todavía estaba cayendo. La mascota divina mostró pánico y no se atrevió a atacar a Lin Moyu nuevamente, sino que huyó al lado del dios del reino exterior, mirando a Lin Moyu con fiereza. Auge. De repente, el hielo y el fuego estallaron en el dios del reino exterior al mismo tiempo, y la violenta explosión sacudió a la desprevenida mascota divina. Oportunidad. Los ojos de Lin Moyu estaban llenos de luz divina. El alma del dios exterior fue atacada repentinamente y los dos grandes poderes de hielo y fuego chocaron y explotaron. La rata escorpión de nueve colas fue tomada por sorpresa y fue arrastrada por el viento. El reino cayó, a excepción de las fuertes características defensivas de la mascota divina, el poder defensivo aportado por el reino también desapareció. En ese momento, el reino de la mascota divina había caído al quinto reino de Daozun. Esta explosión lo desoleó y lo desgarró directamente, y resultó gravemente herido. ¿Cómo podría Lin Moyu perder esta oportunidad? No es de buena educación no devolver el favor. Lo que el dios exterior le hizo hace un momento, primero cobraría algún interés de la mascota divina. Lin Moyu se convirtió en un rayo de luz y corrió, sosteniendo el cetro de la calamidad y aplastándolo. La rata escorpión de nueve colas parecía conocer el poder del cetro de la calamidad, y gritó de miedo, y la enorme cola detrás de ella barrió. La cola era tan rápida que casi rompió las limitaciones del espacio y llegó instantáneamente frente a Lin Moyu. Aunque su reino se redujo, su poder de combate aún no era débil. Lin Moyu no quería usar su cuerpo para bloquearlo, por lo que el cetro de la calamidad giró y golpeó la cola con fuerza. Lin Moyu fue derribado por la enorme fuerza del impacto, y la rata escorpión de cinco colas gritó y voló hacia atrás. Tres de sus nueve colas estaban rotas. Frente al terrible poder del cetro de la calamidad, la cola de la rata escorpión de nueve colas era tan frágil como el tofu. La rata escorpión de nueve colas y veintiséis colas huyó lejos, gritando sin parar, y las diez montañas de carne se sacudieron violentamente, y luego volaron hacia la rata escorpión de nueve colas al mismo tiempo. El cuerpo de carne se encogió rápidamente y cayó sobre la rata escorpión de nueve colas. En ese momento, en la cabeza de la rata escorpión de nueve colas crecieron diez albóndigas. Desde lejos, parecían diez cabezas de rata, lo que resultaba muy extraño. Lin Moyu se dio cuenta de que las diez montañas de carne eran las albóndigas en su cabeza. Estas albóndigas pueden producir subordinados con reinos mucho más bajos. Una mascota tan divina es realmente especial. Después de que las diez albóndigas regresaron a sus posiciones, la velocidad de declive del reino de la rata escorpión de nueve colas disminuyó repentinamente y luego se detuvo gradualmente. Su reino finalmente se detuvo en el cuarto reino de Daozun y ya no cayó. Aunque solo está en el cuarto nivel de Daozun, es una verdadera mascota divina, no uno de esos subordinados fabricados. Su poder de combate no es peor que el de muchos Daozun del sexto nivel. Las tres colas rotas se están regenerando y estarán completamente restauradas en unos minutos. Junto con su fuerte capacidad de defensa y recuperación, su verdadero poder de combate es más fuerte que el del Daozun ordinario en el sexto nivel. Pero para Lin Moyu, Daozun en el sexto nivel no es suficiente. El espacio a su alrededor se distorsionó y Giant Sword Daozun y Zhao Dongsen aparecieron al mismo tiempo. De repente, las diez albóndigas en la cabeza de la rata escorpión de nueve colas rociaron niebla al mismo tiempo, y la rata escorpión de nueve colas inhaló la niebla en su boca, y la niebla de repente se extendió por su cuerpo. La niebla era más rápida que el viento y cubrió una gran zona en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo de Lin Moyu se puso rígido y luego los jinetes de dragón desaparecieron uno tras otro. El Daozun de la espada gigante y Zhao Dongsen, que acababan de aparecer, también desaparecieron en un instante. Lin Moyu se quedó atónito por un momento. Mi técnica de invocación ha sido sellada. Lin Moyu se sorprendió de que esta mascota divina pudiera sellar su técnica de invocación. Afortunadamente, las otras técnicas no fueron selladas, e incluso el infierno de los esqueletos pudo seguir utilizándolas. Lin Moyu tenía curiosidad por saber cómo la otra parte selló su técnica de manera específica. Cómo hacerlo ya no era importante. Lo que tenía que hacer ahora era matarlo. Los dioses exteriores todavía estaban siendo atacados por la avenida Hielo y Fuego. Esta era la mejor oportunidad para matar a la rata escorpión de nueve colas. Si pierdo esta oportunidad, me temo que será difícil volver a matarla. Lin Moyu señaló con su dedo, y el espacio donde se encontraba la rata escorpión de nueve colas se distorsionó y el infierno esqueleto se lo tragó. El lirio araña rojo se balanceó y el ojo del infierno lo atravesó. El poder de la rata escorpión de nueve colas cayó nuevamente y gritó al mismo tiempo. El alma quedó impactada, lo cual la hizo sentir muy incómoda. Sin embargo, era una mascota divina y tenía el poder del vacío. El impacto del alma sólo pudo causarle un poco de dolor, pero estuvo lejos de lastimarla. El espíritu maligno infernal ya había aprovechado la oportunidad para abalanzarse sobre él, e instantáneamente se arrastró por todo su cuerpo, incluso sus nueve colas estaban cubiertas de espíritus malignos infernales. El espíritu maligno infernal lo mordió frenéticamente, sin importar si podía morder o no, mordería primero. Entonces, el río de fuego infernal se precipitó hacia el cielo, y la enorme fuerza del impacto empujó a la rata escorpión de nueve colas hacia el estanque negro del inframundo. El estanque negro del inframundo giró rápidamente, y la cabeza del dragón negro del inframundo ya había asomado, abrió su gran boca y reveló sus afilados dientes. El dragón negro del inframundo es actualmente el movimiento asesino más poderoso del infierno esquelético. Incluso si es una mascota divina, no se sentirá bien si lo muerden. La rata escorpión de nueve colas parece saber lo poderoso que es el dragón negro del inframundo. Sus nueve colas vibran salvajemente, tratando de deshacerse del espíritu maligno infernal. Pero el espíritu maligno infernal lo agarró con fuerza y lo mordió, y fue difícil sacárselo de encima. Si estuviera en su apogeo, sólo necesitaba una descarga de poder para matar a todos los espíritus en el área del infierno. Pero ahora, sólo está en el cuarto nivel de Daozun y ha sido debilitado por la otra flor de la orilla. No es tan fácil matar al espíritu maligno infernal nuevamente. El dragón negro estaba justo frente a él, y la rata escorpión de nueve colas volvió a gritar. En esa época, una albóndiga comprada expulsaba mucho aire estacional. La niebla barrió el cielo y la tierra, y el infierno de los esqueletos desapareció instantáneamente. El infierno de los esqueletos también fue sellado. Sus dos hechizos principales fueron sellados seguidos, y Lin Moyu finalmente vio claramente que, aunque la rata escorpión de nueve colas podía sellar sus hechizos, también tenía un precio. Ocho de las diez albóndigas que tenía en la cabeza habían perdido color y sólo dos permanecían iguales. Antes de sellar sus hechizos de invocación, consumió el poder de seis albóndigas. Sellar el infierno de los esqueletos consumió el poder de dos albóndigas. Según este cálculo, puede sellar como máximo dos de sus propios hechizos, y es muy probable que sólo sea uno. Sin embargo, Lin Moyu sintió que no todos los hechizos podían sellarse. Por ejemplo, es posible que no pueda sellar sus propios hechizos originales. Lin Moyu resopló con frialdad y el verdadero cuerpo de la avenida de poder se desplegó, su cuerpo era dorado y fluido, y el cuerpo dorado inmortal también se abrió al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el espacio alrededor de Lin Moyu se distorsionó y el poder del espacio aumentó salvajemente. El cuerpo verdadero de la avenida espacial también se abrió junto con el cuerpo verdadero de la avenida de poder. Abrir dos cuerpos verdaderos de la avenida al mismo tiempo era el límite que Lin Moyu podía soportar sin lastimarse. ¡Guau! Las alas del no muerto se extendieron detrás de él, y Lin Moyu se convirtió en un rayo de luz y se precipitó hacia él. La fuerza del alma impulsó por completo las alas del no muerto y la avenida espacial distorsionó el espacio. La velocidad de Lin Moyu era extremadamente rápida, como si se teletransportara. Casi en un instante, Lin Moyu se precipitó frente a la rata escorpión de nueve colas, y el bastón de desastre natural se estrelló contra su cabeza. La rata escorpión de nueve colas se asustó y movió su cola instintivamente. Estallido. El personal de desastres naturales le rompió la cola, y esta vez se le rompieron seis colas a la vez, y la rata escorpión de nueve colas se convirtió en una rata escorpión de tres colas. Retrocedió con un grito de terror, y las dos últimas albóndigas que tenía en la cabeza también arrojaron niebla. La niebla barrió, sellando nuevamente la magia de Lin Moyu. Lin Moyu sabía que esto era inevitable y era demasiado perezoso para detenerlo. Veamos qué magia sellas esta vez. El verdadero cuerpo del Gran Dao desapareció, y las dos últimas albóndigas sellaron el poder y el espacio en los dos verdaderos cuerpos del Gran Dao. Lin Moyu levantó la boca ligeramente. Inútil. Las alas del muerto vibraron y él lo persiguió nuevamente. En ese momento, el verdadero cuerpo del Gran Dao del tiempo fue bendecido sobre él y el tiempo perteneciente a Lin Moyu se volvió extremadamente rápido. Pasó un segundo para la rata escorpión de nueve colas y tres segundos para Lin Moyu. Por lo tanto, la velocidad de Lin Moyu fue tres veces más rápida que antes, y llegó nuevamente al frente de la rata escorpión de nueve colas como si se teletransportara. No hubo ningún movimiento nuevo, y todavía usó el cetro de calamidad para golpearlo con fuerza. La rata escorpión de nueve colas gritó, y las últimas tres colas giraron y chocaron con el cetro de calamidad. La cola se rompió con un sonido y la rata escorpión de nueve colas se convirtió en una rata escorpión sin cola. Lin Moyu no tenía la intención de dejarlo oír esta vez, y usó su velocidad al extremo, persiguiéndolo frenéticamente. Lin Moyu tiene un tiempo limitado. Quiere matar a la rata escorpión de nueve colas mientras el dios del reino exterior está demasiado ocupado para cuidar de sí mismo, de lo contrario, estará en problemas. La rata escorpión de nueve colas parece saberlo y huye desesperadamente. La cola de nueve colas se ha roto y ahora se está regenerando. La bola de carne que tenía en la cabeza también se ha consumido. Su resistencia a la gema del equilibrio ha disminuido significativamente y su reino ha comenzado a declinar nuevamente. La gema de equilibrio usa a Lin Moyu como estándar para atraer el reino de la rata escorpión de nueve colas hacia el segundo reino de Daozun. La velocidad de escape de la rata escorpión de nueve colas está disminuyendo sin que usted se dé cuenta. Lin Moyu manipuló la avenida del tiempo para ganar más tiempo. Además, activó las alas de los no muertos a toda costa y su velocidad superó con creces la de la rata escorpión de nueve colas. En sólo unos segundos, Lin Yu había alcanzado a la rata escorpión de nueve colas. La rata escorpión de nueve colas seguía girando y tratando de evitarlo. Lin Moyu señaló con el dedo y se encendió una luz roja. Hechizo. Maldición del tiempo. Este hechizo que no se ha utilizado durante mucho tiempo se ha convertido en la gota que colmó el vaso que aplastó a la rata escorpión de nueve colas en este momento. Bajo la maldición del tiempo, la rata escorpión de nueve colas se estancó por un momento. Cayó en un estado de caos temporal en ese momento, aunque todo el proceso sólo duró un momento, ni siquiera 0,1 segundos. Pero para Lin Moyu, 0,1 segundos son suficientes para hacer muchas cosas. El cetro de la calamidad cayó como un rayo, golpeando directamente la cabeza de la rata escorpión de nueve colas. Diez albóndigas explotaron, y la cabeza de la rata escorpión de nueve colas parecía tofu, destrozada en pedazos por el cetro de la calamidad. Pero esto no fue suficiente, Lin Moyu levantó la mano y la aplastó docenas de veces en un instante. La rata escorpión de nueve colas no era pequeña en tamaño, y Lin Moyu no soltó ningún trozo de carne y sangre, aplastándola desde la cabeza hasta la cola. La rata escorpión de nueve colas reaccionó a medias, pero la mayor parte de su cuerpo había quedado destrozado y le fue imposible escapar. Su cuerpo se volvió ilusorio y quiso salvarse de manera definitiva mediante la virtualización. Desafortunadamente, al cetro de la calamidad no le importa si eres real o ilusorio, te aplastará de todos modos. El autosacrificio de la rata escorpión de nueve colas también estaba condenado a ser en vano. Cuando el cuerpo de la rata escorpión de nueve colas desapareció, Lin Moyu sintió que todos sus hechizos previamente sellados fueron restaurados. El sello desapareció, lo que significaba que la rata escorpión de nueve colas estaba muerta. Junto con el sello, el asco también desapareció. Esto fue confirmado desde el nivel del gran dao, y la rata escorpión de nueve colas había sido asesinada. Un rugido salió de los oídos, y el dios del reino exterior que estaba siendo atacado por el gran dao de hielo y fuego pareció sentir que su mascota divina había sido asesinada, y el dios del reino exterior estaba extremadamente enojado. Esta ira era diferente a cualquier otra ocasión anterior, era una ira real, con una intención asesina sin fin. Lin Moyu sintió un significado más profundo de su ira y se burló. Tu plan falló. Controlarse a sí mismo no es la habilidad del dios exterior, sino el poder de la rata escorpión de nueve colas. Desde el momento en que entró aquí hasta ahora, el dios exterior ha permanecido inmóvil. Incluso cuando fue atacado por la avenida Hielo y Fuego, el dios exterior nos movió. Esto es muy irracional. Lin Moyu supuso que el alma del dios exterior estaba controlada al igual que el cuerpo. Y quienes lo controlaban probablemente eran los cuerpos de los dos maestros del reino dao. En este caso, es difícil decir si los dos cuerpos fueron traídos aquí por el dios exterior o llegaron por iniciativa propia. En este caso, el dios exterior no tiene otra habilidad que poder lanzar choques de alma con rugidos. Por lo tanto, Lin Moyu estaba 80% seguro de que quien podía controlarlo debía ser la rata escorpión de nueve colas. Ahora que la rata escorpión de nueve colas estaba muerta, el plan del dios celestial exterior quedó completamente destrozado. ¿Cómo podría no estar enojado? Esta vez no solo el plan se hizo añicos, sino que, si no había ocurrido ningún accidente, tal vez nunca se pudiera escapar. La gema del alma en el cetro de la plaga brilló con una luz tenue, y el alma de la rata escorpión de nueve colas fue completamente absorbida. Sin embargo, la gema del alma no tomó el alma sola, sino que dividió el alma en tres partes, una para sí misma, una para la gema del equilibrio y la otra para la gema del elemento. De las tres gemas del cetro de la plaga, solo la gema elemental no se ha movido, e incluso Lin Moyu no sabe para qué se usa. El rugido sonó de nuevo, convirtiéndose en un impacto de alma, bombardeando a Lin Momoyu. Luego, la gema del alma se iluminó y se convirtió en un círculo de luz amarilla, protegiendo a Lin Moyu. Esta vez Lin Moyu no se vio afectado en absoluto. Lin Moyu se rió entre dientes y dijo, No tienes conciencia. La gema del alma de repente hizo efecto, resistiendo activamente el choque del alma de Lin Moyu, haciendo que Lin Moyu se sintiera como si este tipo estuviera de particularmente buen humor, por lo que estaba dispuesto a ayudarlo. De lo contrario, solo actuaría cuando su alma estuviera en peligro. Al girar la cabeza, el dios exterior lo miró con una mirada enojada, y la intención asesina en sus ojos parecía querer matarlo innumerables veces. Esto era normal, después de todo, mató a la rata escorpión de nueve colas y cortó su esperanza de escapar al cielo. El hielo y el fuego en el cuerpo del dios exterior habían disminuido, y su alma era blanca y negra, que eran rastros dejados por la avenida hielo y fuego, pero estos rastros estaban desapareciendo. Lin Moyu se cubrió con la luz amarilla terrosa de la gema del alma y voló hacia el dios exterior. El dios exterior siguió rugiendo y las descargas espirituales llegaron de frente, pero todas fueron bloqueadas por el halo amarillo y no pudieron causar ningún daño a Lin Moyu. Finalmente, el dios exterior parecía estar cansado de gritar, tal vez sabiendo que el shock de su alma no tenía efecto en Lin Moyu era inútil, y gradualmente, dejó de rugir. Aunque cerró la boca, la intención asesina en sus ojos no disminuyó en absoluto. Lin Moyu voló frente al dios exterior y fue bloqueado cuando estaba a cien metros de distancia. Era la luz divina protectora del cuerpo del dios exterior. Su alma y su cuerpo tenían la misma luz divina protectora del cuerpo. Aquellos que no estaban en el reino no podían acercarse a él, y mucho menos hacerle daño. Este dios exterior era más fuerte que el del tesoro secreto del trueno. Para acercarse a él, el poder requerido también era mayor. En ese momento, para matarlo, Lin Moyu usó la píldora inmortal del gran Dao y elevó por la fuerza su reino al noveno reino de Daozun. Pero esta vez, Lin Moyu no estaba seguro. No sabía si podía confiar en los dioses de fuera del dominio después de elevar su reino al noveno reino de Daozun. Quizás el noveno reino de Daozun no sea suficiente. Pero la flecha debía que dispararla, no importaba si era útil o no, había que probarla. Arrojándose la píldora inmortal del Dao a la boca, Lin, Nuo Kianao Moyu, exhaló un aura de origen extraña. Técnica de origen. Concentración. En un instante, un poder infinito se reunió desde la legión de no muertos hacia él, y el reino de Lin Moyu ascendió paso a paso. En un abrir y cerrar de ojos, el reino de Lin Yu alcanzó el sexto reino de Daozun. Acompañado por el sonido del vidrio rompiéndose, el cuello de botella entre los reinos sexto y séptimo de Daozun se rompió por la enorme fuerza, y el reino de Lin Moyu continuó aumentando. Daozun séptimo reino, octavo reino, noveno reino, el límite del noveno reino. El reino de Lin Moyu alcanzó el límite del noveno reino de Daozun, pero fue sólo una mejora en el reino. Su comprensión del Dao aún permanecía en el segundo reino de Daozun. Pero esto no era importante. Usó el poder del cuerpo real de Dao y al instante se convirtió en un gigante de diez metros. En ese momento se revelaron los beneficios del cuerpo real del poder Dao. No necesitaba comprender ningún Dao. Podía confiar en el poder Dao para controlar estas fuerzas explosivas. Lin Moyu atravesó la luz divina protectora del dios exterior, levantó el cetro del desastre natural y se precipitó con intenciones asesinas. La intención asesina de Lin Moyu estaba llena de emoción debido a la recompensa de Dao que estaba a punto de obtener. Al matar a la rata escorpión de nueve colas, además de este dios del territorio exterior con un par de alas, la recompensa del Dao que se puede obtener debe ser mayor que nunca. Sin saber cuántos patrones de Dao se pueden condensar, Lin Moyu estaba algo ansioso por hacerlo. A los ojos de Lin Moyu, el dios del territorio exterior se convirtió en el mejor material para el cultivo, y la mejora de la eficiencia no fue sólo varias veces, sino miles de veces. Al ver a Lin Moyu venir a matar, el dios del territorio exterior no rugió. Su alma brillaba por todas partes, y olas de poderoso poder florecían desde su alma, precipitándose como olas. Lin Moyu inmediatamente sintió una fuerte resistencia, y el dios del territorio exterior fortaleció la luz divina de protección de su cuerpo para evitar que Lin Moyu se acercara. Parecía haber visto que lo que Lin Moyu realmente podía usar para matarlo era el cetro de la calamidad. Mientras a Lin Moyu no se le permitiera acercarse, estaría a salvo. Incluso si estuviera atrapado aquí durante incontables años, mientras siguiera vivo, habría esperanza. Quizás un día lo rescatarían. Entonces no quería morir. Lin Moyu vio en sus ojos que no quería morir. A su nivel, siempre que no ocurra ningún desastre, puede vivir incontables años. Así que no querer morir es el instinto de todo ser vivo, y ningún ser vivo quiere realmente morir. Desafortunadamente, a veces no hay elección. Lin Moyu se acerca cada vez más al dios celestial exterior. En un abrir y cerrar de ojos, sólo quedan 50 metros. En los últimos 50 metros, la resistencia renace y la velocidad de avance de Lin Moyu se vuelve lenta. La píldora inmortal del Gran Dao puede durar 10 minutos. Siempre que pueda llegar al dios celestial exterior en 10 minutos, puede morir. Los últimos 50 metros son en realidad sólo 40 metros. En este momento, el cuerpo de Lin Moyu ya tenía 10 metros de altura, y sólo necesitaba correr 40 metros para golpear al dios celestial exterior. Lin Moyu cree que el poder del cetro de la calamidad definitivamente puede matar al dios celestial exterior. La última distancia es como un logazal. El dios celestial exterior ha llevado la luz divina protectora del cuerpo al extremo, y olas de poderoso poder continúan bloqueando a Lin Moyu. Lin Moyu se acercó poco a poco y su velocidad disminuyó gradualmente. Pero si calculas el tiempo fue suficiente. 45 metros, 40 metros, 35 metros, la distancia se fue acortando poco a poco. De repente, una luz genua apareció en los ojos del dios exterior, y un par de símbolos extremadamente complejos aparecieron al mismo tiempo. Este símbolo era extremadamente complejo. No era un patrón Dao ni una runa, pero Lin Moyu pudo ver que esta runa contenía un poder poderoso. Este poder le asustaba. Por supuesto, hay un revés. Lin Moyu no se sorprendió. Sabía que el dios exterior no renunciaría a la resistencia tan fácilmente y que debía tener una carta del triunfo para salvar su vida. Pero con la píldora inmortal del gran Dao, sin importar qué carta de triunfo tuviera Lin Moyu, no podía detenerse. El alma del dios exterior brilló de repente, y los símbolos en sus ojos se extendieron instantáneamente por toda su alma. Auge. Lin Moyu solo sintió un mareo, todas las imágenes frente a él desaparecieron y el mundo cambió. Cuando recuperó la visión, Lin Moyu volvió a ver la piedra Dao de hielo y fuego y la formación poderosa y compleja. El dios del reino exterior lo expulsó del mundo del alma y lo regresó al mundo real. Esto no era nada, pero lo que le causaba dolor de cabeza a Lin Moyu era que estaba a cientos de metros del dios del reino exterior. Todos los esfuerzos anteriores fueron invalidados. Lin Moyu tenía dolor de cabeza. No era tan fácil matar al dios celestial exterior. Cuando descubrió que la luz divina protectora no podía detenerlo, utilizó la conversión entre el mundo del alma y el mundo real para mantenerse alejado nuevamente. Al igual que cuando ingresó al mundo del alma anteriormente, esta habilidad era irresistible para él. Si fuera así, el dios celestial exterior podría usar esta habilidad para convertirse constantemente entre el mundo real y el mundo del alma. Era una tontería que se acercara a él. Diez minutos fue muy poco, y unas cuantas conversiones fueron suficientes para consumir el tiempo de la píldora inmortal del gran Dao. Un método tan simple completó el avance y pareció salvarle la vida. El dios celestial exterior era realmente muy inteligente. Miró a Lin Moyu y, además de la intención asesina en sus ojos, también había un rastro de desdén. Lin Moyu no siguió corriendo, sabía que correr no tendría sentido, salvo que fuera una pérdida de tiempo. ¿Pero qué más podía hacer si no tenía prisa? De hecho, había una manera de hacerlo. Arrojar el cetro de la calamidad y destruirlo a distancia. De todos modos, el dios celestial exterior no podía moverse allí, y el cetro de la calamidad definitivamente podría servir. Y si no puedes golpearlo de un solo golpe, entonces golpéalo unas cuantas veces más y siempre lo lograrás. Lin Moyu regresó a un lugar a cien metros del dios exterior, intentó agitar el cetro de la calamidad, apuntó al dios exterior y fingió arrojarlo. Aunque no quería hacerlo, parecía que no había otra buena manera ahora. El dios exterior también vio lo que Lin Moyu iba a hacer, sus pupilas se encogieron de repente y las alas detrás de él se extendieron, crujiendo. Un fuerte viento comenzó a soplar, y por lo que parecía, iba a usar el viento para afectar el cetro de calamidad. Justo cuando Lin Moyu estaba a punto de golpearlo, la gema del alma en el cetro de la calamidad de repente estalló en luz. La luz vino de la gema del alma y cayó sobre la gema del elemento. La gema del elemento, que nunca se había movido durante tantos años, finalmente se movió. Al ver esto, Lin Moyu también detuvo su mano. También tenía curiosidad por saber qué podía hacer la gema elemental. La gema del elemento brillaba e iluminaba a los alrededores. Una gran cantidad de piedras Dao de hielo y fuego vibraron repentinamente colectivamente, y olas de puro poder Dao de hielo y fuego surgieron de las piedras Dao de hielo y fuego y se reunieron hacia las gemas elementales. El poder puro del Dao se convirtió en dragones de hielo gigantes o dragones de fuego gigantes, corriendo hacia el cetro de la calamidad. Los dragones de hielo y fuego volaron alrededor de Lin Moyu y luego aterrizaron en Lin Moyu, convirtiendo a Lin Moyu en un gigante de hielo y fuego. Lin Moyu finalmente supo lo que hacían las gemas elementales. Las gemas elementales en realidad controlaban el poder del Dao de hielo y fuego. Podría ser que las gemas elementales puedan controlar el poder de varios elementos, pero en ese momento no tenía tiempo extra para pensar. Lin Moyu se convirtió en un gigante de hielo y fuego, y con una inspiración repentina, corrió hacia la matriz del cielo exterior nuevamente. Mientras cargaba, el dragón de hielo y fuego tomó la delantera y se lanzó hacia el dios exterior. El dios exterior estaba envuelto en hielo y fuego, y el enorme poder del hielo y el fuego lo atacó, y gritó por un momento. Lin Moyu descubrió que después de ser controlada por las gemas elementales, la avenida de hielo y fuego se volvió más poderosa. Llevando el poder del hielo y el fuego, Lin Moyu rompió fácilmente el límite de 100 metros de la luz divina que protege el cuerpo y se lanzó hacia adelante sin ningún obstáculo. El poder de la avenida hielo y fuego destruyó la luz divina protectora del cuerpo del dios celestial exterior. Ese sentimiento era como si un hombre fuerte de la avenida hielo y fuego estuviera abriendo el camino para Lin Moyu. En un abrir y cerrar de ojos, Lin Moyu estaba a menos de 20 metros del dios celestial exterior. En este momento, los símbolos complejos y extraños del dios celestial exterior se iluminaron una vez más, y el poder invisible envolvió a Lin Moyu, tratando de arrastrar a Lin Moyu al mundo del alma. Pero esta vez fue diferente. El poder de la avenida de hielo y fuego explotó, quemando todo el poder del dios celestial exterior, y el dios celestial exterior no tuvo éxito. Lin Moyu corrió hacia el dios celestial exterior como si estuviera en un espacio vacío. El cetro del desastre natural, con el poder del hielo y el fuego, se estrelló contra su cabeza. En el momento en que cayó el cetro de la calamidad, Lin Moyu vio el cambio en los ojos del dios celestial exterior. Algo llamado miedo apareció en sus ojos. La intención de matar y la ira anteriores disminuyeron y el miedo tomó la mayoría. Así que él también tiene miedo. Como ser vivo, no puedes escapar del miedo. Cuanto más vives, más miedo tienes a la muerte. Lamentablemente, es inútil que tengas miedo. Somos enemigos mortales. O mueres tú o muero yo. Los pensamientos de Lin Moyu pasaron por su mente, y el cetro de la calamidad ya había aplastado la cabeza del dios celestial exterior. En un instante, el poder de la avenida hielo y fuego se elevó hacia el cielo. La cabeza del dios celestial exterior fue hecha añicos frente al cetro de la calamidad. El cetro de la calamidad todavía era invencible, incluso este dios celestial exterior con dos pares de alas no pudo detener el cetro de la calamidad. En medio del creciente hielo y fuego, Lin Moyu continuó destrozando al dios celestial exterior. Su alma fue absorbida por la gema del alma, que luego dividió el alma absorbida en tres partes, distribuyéndolas uniformemente entre la gema del elemento y la gema del equilibrio. El cuerpo del dios extraterritorial se disipó por completo, sin dejar nada atrás. Esta es la verdadera muerte del cuerpo y la desaparición del Tao, que es más completa que las cenizas y el humo, sin dejar nada atrás. La gema del elemento se atenuó gradualmente y volvió a su apariencia ordinaria original. El hielo y el fuego desaparecieron, pero la formación formada por las piedras taoístas de hielo y fuego aún existía, pero habían perdido su objetivo. Lin Moyu dejó escapar un largo suspiro. Finalmente resuelto. En este momento, habían pasado ocho minutos desde la píldora inmortal del Tao, y el efecto de la píldora desaparecería en otros dos minutos. Dos minutos después, el cuerpo y el alma de Lin Yu colapsaron al mismo tiempo. Con un rayo de luz púrpura, Lin Moyu completó su renacimiento. Apenas después de recuperarse, una campana sonó en sus oídos, como si viniera de un lugar lejano, con suprema majestad. En el momento en que escuchó la campana, la mente de Lin Moyu se calmó instantáneamente. La recompensa de la avenida ha llegado, y la conciencia de Lin Moyu se hunde instintivamente en el mundo del alma. Con la ayuda de la recompensa de la avenida, naturalmente quiere condensar el patrón del Tao. Esta vez, la recompensa de la avenida es extremadamente feroz, integrando las recompensas dobles de la rata escorpión de nueve colas y el dios del dominio exterior. En la avenida de recompensa surgen seis avenidas. Inmortalidad, miles de estrellas, tiempo, espacio, poder y suerte. La avenida ruge, rocía un poder poderoso y se convierte en innumerables ideas que se vierten en la mente de Lin Moyu. La comprensión de Lin Moyu sobre cada una de las avenidas se está profundizando rápidamente. El patrón del Tao 37 se ha condensado en tan solo diez minutos. Si él mismo lo condensa, este patrón de Tao tomará al menos doscientos años. Doscientos años comparados con diez minutos, esta mejora de eficiencia es demasiado sorprendente. Luego el patrón del Tao 38, el patrón del Tao 39, uno por uno, los patrones de Tao se condensan continuamente con la ayuda de la recompensa de la avenida. La base de Lin Moyu es demasiado profunda y la cantidad de patrones de Tao necesarios es demasiado alta. Si fuera otra persona, esta ola de recompensas de Tao le permitiría mejorar directamente varios reinos. Pero para Lin Moyu, fue difícil mejorar incluso un reino. Los patrones Tao se condensaron uno por uno y el número continuó aumentando. Cada patrón Tao adicional le ahorraría a Lin Moyu cientos de años. A los ojos de Lin Moyu, los dioses externos y las mascotas divinas se habían convertido en los mejores materiales para el cultivo. Después de experimentar una velocidad de cultivo tan sorprendente, no pudo volver a cultivar lentamente poco a poco. Para él, la mejor manera de cultivar era cazar a los dioses externos y luego cultivar con la ayuda de las recompensas del Tao. Solo de esta manera podremos alcanzar un reino superior en el menor tiempo posible. De lo contrario, según la velocidad actual de condensación de los patrones de Tao, se necesitarán al menos tres o cuatro mil años para actualizar un reino. Por supuesto, para Tao Zun, no es tan malo actualizar un reino en tres o cuatro mil años. Después de todo, Tao Zun, que tiene menos de diez mil años, puede llamarse Tianjiao. Pero eso es para otros, Lin Moyu no puede aceptarlo. Ha estado practicando durante menos de tres mil años. Lin Moyu también entiende por qué esos genios abandonaron el camino hacia la perfección al final. Esto se debe a que la condensación de los patrones del Tao es demasiado lenta. Si me permito practicar paso a paso, es posible que no pueda seguir haciéndolo. Esta es la persistencia del gran Tao, que requiere un corazón Tao extremadamente fuerte. Esta gran recompensa del Tao duró medio día. Después de medio día, Moyu condensó con éxito el patrón del Tao número 52. Todavía faltan dos patrones Tao para llegar a los 54 patrones Tao perfectos. La recompensa del gran Tao ha llegado a su fin y todavía quedan algunos. Lin Moyu intentó condensar el patrón del 55º Tao. De repente, Fusión Infinita lanzó una luz tenue, voló frente a Lin Moyu y envió una conciencia. Tao, estoy jugando. Lin Moyu entendió, sin dudarlo, tómalo. Fusión Infinita floreció, reemplazó a Lin Moyu y aceptó las recompensas restantes del Tao. Durante este período de tiempo, Infinite Fusión ha estado digiriendo materiales espirituales y no ha habido movimiento. Por favor, dame flores. Ahora de repente se movió, lo que significa que los materiales espirituales han sido digeridos. Lin Moyu sintió Fusión Infinita y descubrió que era mucho más fuerte que antes. Lin Moyu pensó en su corazón. De hecho, es poderoso, pero aún no es lo suficientemente redondo. ¿No lo ha digerido lo suficiente? Parece que quiere usar las recompensas del Tao para ayudarse a sí mismo a digerir por completo el poder de los materiales espirituales. El pequeño está creciendo, mucho más fuerte que cuando empezó. Al ver que Infinite Fusión se hacía más fuerte, Lin Moyu tuvo la ilusión de un padre anciano viendo crecer a su hijo, y había una calidez inexplicable en su corazón. Después de un tiempo, la recompensa de la última avenida fue absorbida por Fusión Infinita. La luz se hizo cada vez más fuerte y el poder del material espiritual fue completamente digerido y absorbido, completando la fusión. 0-0-0 A la luz de Fusión Infinita, un camino emergió débilmente. Este camino era muy extraño, aparentemente irreal, aparentemente real, y Lin Moyu nunca lo había visto antes y no podía distinguirlo. Ni siquiera podía estar seguro de si era una carretera. Pero estaba seguro de que el poder de Fusión Infinita había mejorado mucho, mucho más fuerte que antes. Tantos años de absorción y digestión no fueron en vano. Fusión Infinita voló alrededor de Lin Moyu dos veces, como un niño feliz, y luego voló hacia la Estrella Mágica. Lin Moyu sabía que iba a fusionar la Estrella Mágica. Lin Moyu no lo detuvo. Según su experiencia, la Estrella Mágica fusionada con Fusión Infinita solo lo beneficiaría, no lo dañaría. Entonces Lin Moyu tiene una fuerte confianza en Infinite Fusión. Infinite Fusión primero voló hacia la Estrella Mágica de Time Curse, roció una niebla y aterrizó sobre ella, y esta niebla se convirtió en una gran mano, arrastrando la Estrella Mágica. Luego voló hacia la Estrella Mágica de Undead Wings, y también roció una niebla, arrastrando a Undead Wings hacia allí. Después de eso, Fusión Infinita se convirtió en una olla grande y puso ambos onximágicos en ella. Lin Moyu ha visto esta escena muchas veces. Al fusionar las alas de no muerto y la maldición del tiempo, no sé en qué tipo de magia se convertirá eventualmente. Lin Moyu tiene algunas expectativas en su corazón. Siempre y cuando la magia fusionada sea más fuerte que antes. Estas dos magias pueden renacer y volverse más poderosas. Se oyó un ruido como si estuviera cocinándose en la olla, y el rugido se extendía a más de tres metros de distancia. Todo el proceso duró aproximadamente una hora, y luego se abrió la tapa de la olla y una nueva Estrella Mágica salió volando de ella. La nueva Estrella Mágica exudaba un aura poderosa, e incluso había un patrón de Dao brillando sobre ella. Con solo ver este patrón de Dao, Lin Moyu supo que esta Estrella Mágica era extremadamente poderosa y esta magia fusionada también era extremadamente poderosa. Antes de que Lin Moyu pudiera comprobarlo, fusión infinita comenzó a moverse nuevamente. Esta vez, voló hacia el lado de las tres estrellas mágicas pasivas de inmunidad de estado, resistencia física y resistencia elemental, y al mismo tiempo roció niebla para cubrirlo, y luego lo arrastró hacia la olla juntos. El sonido de la cocina se escuchó de nuevo. Lin Moyu se rió tontamente. Si continuaba fusionándose a esta manera, su magia probablemente disminuiría cada vez más. Cada vez menos no es algo malo, para que pueda guardar los patrones de Dao disfrazados. De lo contrario, cada Estrella Mágica necesita al menos dos patrones Dao 8-9-7. Aunque tiene muchos patrones de Dao, solo sabe que estos Daos realmente no son suficientes después de usarlos. Hay muchos hechizos, pero también muchos problemas. Mientras fusión infinita estaba fusionando hechizos nuevamente, Lin Moyu revisó la nueva estrella de hechizo que acababa de completar la fusión. Maldición de las alas del tiempo, este nivel. La fusión perfecta de la avenida del tiempo y la avenida de la maldición. Las alas del tiempo se despliegan, lo que puede distorsionar el tiempo y alcanzar una velocidad infinita. En el estado más fuerte, puede ingresar al largo río del tiempo y viajar a través del tiempo. Las alas de la maldición pueden lanzar una maldición. Donde quiera que vayan, el tiempo es caótico y la maldición se propaga. En el estado más fuerte, puede afectar la avenida, fusionarse con las alas del tiempo, distorsionar el tiempo de la avenida y hacer que la avenida se derrumbe. Al ver este hechizo, Lin Moyu quedó atónito en el acto. Ya no sabía si estaba conmocionado o horrorizado. Las emociones que sentía en su corazón no podían describirse con palabras. Después de la fusión de hechizos, tanto el núcleo como el efecto han sufrido cambios cualitativos. La maldición de las alas del tiempo se puede dividir en dos partes. Una parte son las alas del tiempo. Las alas del tiempo tienen dos funciones principales. Una es aumentar la velocidad. Distorsiona el tiempo, mientras que el tiempo exterior permanece invariable, tu propio tiempo se vuelve más rápido, de modo que cuando pasa un segundo afuera, han pasado varios segundos de tu propio tiempo. Disfrazado, equivale a acelerar varias veces. Las alas del tiempo se basa en la avenida del tiempo. Cuando está en su punto más fuerte, puede ingresar al largo río del tiempo y viajar. El significado del viaje es extraordinario. Ya no se trata de cambiar el flujo del tiempo, sino de viajar a través del largo río del tiempo para viajar a través del pasado y el futuro. El largo río del tiempo registra todo lo que ha sucedido desde la antigüedad hasta el presente. Si puedes viajar por el largo río del tiempo, puedes llegar a una época muy antigua y ver lo que sucedió en la antigüedad. Esto es mucho más poderoso que viajar en el tiempo. El viaje en el tiempo sólo busca proyecciones del largo río del tiempo, pero las alas del tiempo pueden permitirte ver el pasado desde el largo río del tiempo. Incluso es posible viajar realmente al pasado y echar un vistazo. Solía haber un antiguo hombre fuerte que fue convocado al presente a través del largo río del tiempo. Además de poder volver al pasado, también puedes ir al futuro y buscar las huellas del futuro. Aunque el futuro está siempre cambiando, poder vislumbrar los cambios en el futuro también es algo que desafía al cielo. Lin Moyu tuvo la idea de que incluso aquellas personas fuertes que han dominado el gran dao del tiempo hasta las profundidades y han entrado en el reino del gran dao, sus habilidades no son más que esto. También dominó el gran dao del tiempo. Si entra en el reino del gran dao en el futuro, también podría tener la capacidad de vislumbrar el pasado y el futuro. Sin embargo, las alas del tiempo apuntan directamente a la esencia del tiempo y le otorgan esta habilidad de antemano. La segunda parte de la maldición de las alas del tiempo, las alas de la maldición. Las alas de la maldición provienen del gran dao de la maldición. Una vez desplegadas, pueden arrojar maldiciones sobre el mundo. Hay miles de maldiciones, y todo depende de la mente de Lin Moyu para decidir qué tipo de maldición lanzar. A través de las alas de la maldición, aunque Lin Moyu no ha dominado el gran dao de la maldición, puede usar el gran dao de la maldición. De esta manera, tiene un medio extra para luchar contra el enemigo y no necesita pagar un precio extra por el cultivo, lo que se puede decir que es aprovecharse de todo. Lo más importante es que una vez que la maldición de las alas del tiempo esté completamente activada. El poder del gran dao del tiempo y el gran dao de la maldición se fusionarán. En ese momento, la avenida maldita ejercerá toda su fuerza y también podrá maldecir a otras avenidas. Combinada con el poder de la avenida del tiempo, puede distorsionar el tiempo de otras avenidas. De esta manera, la avenida puede ser destruida. Lin Moyu se dio cuenta de que sus alas malditas del tiempo eran un hechizo destructor del dao. Un hechizo que puede destruir el gran dao, ¿realmente puedes creerlo? Incluso el propietario Lin Moyu no pudo evitar sentir frío en su corazón. Fue realmente un poco aterrador, no solo aterrador, fue sencillamente aterrador. En realidad fusioné un hechizo tan pervertido, murmuró Lin Moyu para sí mismo, con un poco de emoción en su voz. Con un pensamiento en su mente, las alas de la maldición del tiempo se desplegaron. Un par de alas enormes aparecieron detrás de él. ¡Guau! Las alas se desplegaron, más de 10 metros, si Lin Moyu fuera más grande, las alas también serían más grandes, sin límite superior. Las alas en sí eran tan negras como la tinta, y solo mirarlas podía aterrorizar a la gente. Y en las alas se entrelazaban corrientes de luz, con colores de ensueño, y se veían tan hermosas que hacían latir los corazones de la gente. Estas corrientes de luz eran las alas del tiempo. Las alas oscuras eran las alas de la maldición. El corazón de Lin Moyu se conmovió y las alas de la maldición se doblaron, dejando solo las alas del tiempo. Las alas eran más de ensueño, y las alas formadas por el entrelazamiento de la luz fluida eran impresionantemente hermosas. En comparación con las alas de los dioses exteriores, sus propias alas del tiempo eran mucho más hermosas. Prueba el efecto. Las alas del tiempo se sacudieron levemente y Lin Moyu desapareció en un instante. La velocidad fue asombrosa, superando por mucho a la anterior Wings of the Undead. No fue porque la velocidad en sí fuera rápida, sino porque las alas del tiempo distorsionaban el tiempo. Pasó un segundo en el mundo exterior y cinco segundos en Lin Moyu. La velocidad de Lin Moyu aumentó cinco veces de la nada, ¿cómo podría no ser rápido? Pero ese no es el límite. Si Lin Moyu lo presionara con todas sus fuerzas, el tiempo se distorsionaría aún más y la velocidad podría ser incluso más rápida. Después de varios intentos, Lin Moyu estaba muy satisfecho con el efecto de las alas del tiempo. Luego volvió a probar las alas de la maldición. Cuando las alas de la maldición vivan, puedes lanzar una maldición sobre el objetivo, pero el efecto específico depende de tu propio reino. Lin cuanto más alto sea el reino de Moyu, mayor será el efecto de la maldición. En su reino actual, usar las alas malditas es suficiente para causar daños graves a los practicantes del mismo reino. Finalmente, Lin Moyu intentó activar por completo las alas malditas del tiempo 4-6. En un instante, por donde pasaba, la maldición estaba en todas partes. Tal como pensaba, esta es una habilidad del nivel de destrucción del Dao. Incluso si no destruye el gran Dao, es extremadamente aterrador usarlo para destruir el mundo. Si activa completamente las alas de la maldición del tiempo, lanza la maldición de la muerte y vuela alrededor del continente de origen. Dondequiera que pase, todos los seres con reinos más débiles que el suyo básicamente no sobrevivirán. Después de todo, es un hechizo terrible que incluso puede destruir el gran Dao, y no es difícil destruir el mundo. Esta habilidad es difícil de poseer incluso para el séptimo reino de Daozun, pero ahora la tiene. Lin Moyu siente que se está volviendo cada vez más pervertido. Dejando a un lado las alas de la maldición del tiempo, Lin Moyu mira fusión infinita. La olla grande aún está cocinándose, pero casi está llegando a su fin. No sé qué tipo de hechizo se fusionará esta vez. Danwan. El sonido de la cocina continuó y la velocidad de la fusión de las tres estrellas mágicas disminuyó. Después de un largo rato, el sonido se detuvo gradualmente. Lin Moyu sabía que la fusión mágica estaba a punto de terminar y estaba ansioso por ver cómo se verían las tres magias pasivas después de la fusión. Con expectativa en sus ojos, murmuró para sí mismo. Si recuerdo correctamente, esta es la primera vez que se fusionan magias pasivas. La fusión mágica se ha fusionado muchas veces antes, pero esta es la primera vez que se han fusionado magias pasivas. De acuerdo con la situación de fusión mágica anterior, la magia fusionada no sólo conservará sus propias habilidades, sino que también generará nuevas habilidades. Las nuevas habilidades generadas suelen ser muy fuertes. Finalmente, ante la expectativa de Lin Moyu, la tapa de la olla se abrió y una nueva estrella mágica voló lentamente. En la estrella brillaba un patrón Dao, que era el globo ocular humano. Con el patrón Dao, el poder de la magia se mejorará aún más. Lin Moyu no podía esperar para verificar la información de la estrella mágica. Inmunidad, nivel de origen. El maestro y las criaturas invocadas son inmunes a todas las maldiciones y otros estados negativos, inmunes a todo daño causado por ataques del mismo reino o de un reino inferior, y debilitan en gran medida todo daño que exceda su propio reino. La información del hechizo fusionado se vuelve muy simple. Sólo hay dos nombres para el hechizo. Inmunidad. Se conserva el efecto de inmunidad del estado anterior y se ignorarán todos los estados negativos, incluidas las maldiciones. Por supuesto, Lin Moyu sabe que esta inmunidad tiene sus límites. Si una persona poderosa en el reino del Dao que practica el Dao de la maldición viene ahora y lanza una maldición sobre sí mismo, no será inmune. Esto es cierto para cualquier hechizo. No se puede observar sólo el efecto superficial, sino el efecto real. Pero si el exceso no es demasiado y no ha excedido el límite del hechizo, efectivamente puede ser inmune. Lo mismo ocurrió en el pasado, e innumerables experiencias le dijeron a Lin Moyu que este es el caso. Los dos hechizos de resistencia física y resistencia elemental se fusionaron en la segunda mitad del nuevo hechizo. Este efecto hizo directamente a Lin Moyu invencible en el mismo reino. Aunque ya era invencible en el mismo reino antes, ahora lo es aún más. En el mismo reino, todo daño es inmune. Incluso si te quedas ahí inmóvil y dejas que te golpee, es inútil. En el caso extremo, incluso si estoy en el proceso de cultivación y no puedo moverme, los practicantes del mismo reino no podrán causarme ningún daño. Y el daño causado por los fuertes que están por encima de mi reino se debilitará enormemente. En cuanto a cuánto se debilitará, Lin Moyu no está seguro. Se estima que depende de la fuerza de la estrella mágica. Por ejemplo, uso algunos patrones DAO para mejorarlo, por lo que no hay un número específico para el grado de debilitamiento. Inmune la estrella mágica vuelve a su posición original y luego brilla. El camino inmortal surge naturalmente y una gran cantidad de poder de muerte cae en la estrella mágica. Después de absorber una gran cantidad de poder de muerte, la estrella mágica emite un poder extraño, como una armadura invisible, que cubre todo el cuerpo de Lin Moyu. Lin Moyu de repente se dio cuenta de que estaba usando el poder de la muerte para debilitar los ataques de otras personas. El poder de la muerte puede corroerlo todo, incluidos los ataques de otras personas. Es solo que no use el poder de la muerte antes, o no lo use lo suficiente. Si quiero usar el poder de la muerte al máximo, necesito usar el cuerpo real del camino inmortal. En la batalla, el número de veces que se utilizó el cuerpo real del camino inmortal fue muy pequeño. Para el camino inmortal, utilicé al máximo el poder de la vida para curar heridas. Pero ahora, la estrella mágica Inmunidad me ayudó a realizar esta habilidad. Es equivalente a bendecir el cuerpo verdadero del DAO inmortal durante todo el año, disfrutando del efecto del cuerpo verdadero del DAO inmortal. Aunque no es tan sorprendente como Time Curse Wings, la técnica Inmunidad le da a Lin Moyu una sensación simple y sin pretensiones, aparentemente ordinaria pero extraordinaria. Lin Moyu se dio cuenta de que, como su propio destino, el DAO inmortal tiene muchas características mágicas que él mismo debe estudiar y desarrollar. Antes había muchas cosas que había ignorado. Hay demasiadas cosas que estudiar en las seis avenidas y Lin Moyu siente que está demasiado ocupado. Parece que en el futuro tendré que hacer más cosas al mismo tiempo y tendré que estudiar las seis vías. La fusión de las técnicas está completa, fusión infinita está en Lin. Después de dar dos vueltas alrededor de Moyu, regresó a su propia posición. Todavía estaba muy alto, mirando hacia abajo a todas las estrellas mágicas. Incluso las dos magias originales eran inferiores a ella. Moyu no sabía qué nivel de existencia era fusión infinita. Pero no importaba. Lo que importaba era que fuera fácil de usar y obediente. En marcado contraste, el cetro de la calamidad era fácil de usar, pero muy desobediente. Después de recuperar la conciencia, Moyu volvió a ver el espacio secreto. La formación compuesta de piedras de hielo y fuego todavía existía, pero había perdido su objetivo. Sólo mantuvo la formación y ya no jugó ningún papel. Estaba casi en un estado semidormido. A menos que apareciera un dios extraterritorial o una mascota divina ahora, volvería a bloquear el objetivo y se reactivaría. La intención original del diseño de esta formación era apuntar a dioses extraterritoriales. Los poderosos caminos de hielo y fuego cooperaron entre sí, lo suficiente como para matar a dioses extraterritoriales ordinarios. El poderoso dios extraterritorial con dos pares de alas antes también quedó atrapado allí y no podía moverse. Incluso las mascotas divinas más débiles no se atrevían a salir, y serían asesinadas si salieran. Lin Moyu miró la formación. Ahora había estado en el tesoro secreto durante más de cuarenta días. Según las reglas del tesoro secreto, saldría en más de cincuenta días y nunca podría volver a entrar. Necesitaba estudiar la formación a fondo y obtener la piedra dao de hielo y fuego en los últimos cincuenta días. La piedra dao de hielo y fuego era muy poderosa y no se podía obtener casualmente. De repente, sus ojos se entrecerraron levemente y vio un cadáver en la esquina de la formación. 773 Él también salió. El cadáver estaba cubierto de llamas. Las llamas eran el fuego del gran dao que ardía sobre el cadáver. Sin embargo, el cadáver no estaba quemado. Él era el verdadero origen de las llamas. Se puede decir que la piedra dao de hielo y fuego y esta formación están relacionadas con él. Antes, él estaba en el mundo del alma del dios exterior. Ahora, con la muerte del dios exterior, él también ha salido. Ya que él salió, el otro también debería salir. Lin Moyu buscó inmediatamente en la formación y finalmente encontró otro cadáver en otra esquina. El cadáver estaba cubierto de hielo, como un gran bloque de hielo, y permanecía allí inmóvil. Parecía seguro, pero Lin Moyu sabía que cualquiera que se atreviera a acercarse quedaría congelado en una escultura de hielo. Si puedo conseguir sus cadáveres, de repente, una idea poco realista apareció en la mente de Lin Moyu. Estos dos eran potencias del reino dao y eran más poderosos que el Jinlei con el que se había encontrado antes. Si pudiera obtener sus cadáveres y usarlos para explotarlos, entonces incluso si el líder de la alianza Baikao llegara a la puerta en persona, Lin Moyu seguramente lo mataría. Pero esto era sólo un pensamiento, estos dos cadáveres, con sólo pensarlo, los dos cadáveres de repente estallaron con un fuerte suspiro. Las llamas se dispararon hacia el cielo y el hielo se congeló a miles de kilómetros de distancia. Toda la formación se activó en un instante, y los dos cadáveres del reino dao se convirtieron en el centro de la formación en este momento.